Imágenes, la señora o señorita Maca Pizarro y el señor Iván Núñez, la pareja ancla del noticiero de Chilevisión que anoche no pudieron ocultar su furia y al inicio del noticiero leen un contracomunicado de prensa desmintiendo la versión oficial de su canal por la salida y el despido de su jefe. La pregunta es la siguiente, la sociedad ha cambiado, están empoderados, la gente no tiene miedo de salir a marchar y Maca Pizarro e Iván Núñez no tienen miedo de leer un comunicado que contraría a sus jefes máximo. Bienvenidos intrusos, Rusia Loca, ¿en qué estamos? Hola mi amor, un tema que se ha trasladado no solamente a lo que pasó en Chilevisión sino que también a las redes sociales en donde mis queridos compañeros, periodistas algunos en este panel han sacado también la voz diciendo esto es inédito, Ale Valle, que unos rostros anclas de un noticiero encalen a su canal con una cara de disconformidad, ¿realmente es la primera vez que lo vemos en Chile? Yo diría que sí, es la primera vez que vemos que un grupo de personas, en este caso todo el departamento de prensa de un canal se pone de acuerdo y en la propia pantalla del canal, esto es histórico. Yo diría que tiene ribetes de ser, ¿cómo lo podríamos calificar? Épico, épico, efectivamente como valiente, me siento orgullosa además de que un grupo de periodistas hayan logrado armar un comunicado de prensa en el que dejan claro que ellos no están de acuerdo con el despido de su propio jefe, en este caso Patricio Caldichuri, que llevaba más de 10 años al mando de Televisión Noticias, exitosísimo además podríamos decir, ellos además dan argumentos claros hablan de aumento de la sintonía, porque el noticiero de Televisión es uno de los pocos que no le entregan bien, sin embargo logra posicionarse siempre hacia el primero o segundo lugar de la sintonía y además hablan de platas, así claramente, dicen que cuadruplican lo que cuesta el departamento de prensa y no se quedaron, no se quisieron quedar con la chiva en el fondo, por decirlo de alguna manera en muy buen chileno, ¿no es cierto?, con la mentira que le estaban diciendo de por qué habían sacado al mandamás del departamento de prensa además. Esos atributos son los que hoy en día Chile necesita y el mundo también la veracidad, la honestidad, el que los rostros que tenemos, el desafío de estar en pantalla, Michael seamos capaces de comunicarnos directamente con nuestras audiencias diciendo las cosas reales. Y buscar la verdad, en este caso estamos hablando de periodistas y ellos, su misión, la misión de todos periodistas es buscar y encontrar la verdad, no solamente lo que hacen en pantalla, que es un camino que a mi parecer se está tejiendo de manera explosiva y positiva desde el caso de Ignacio Gutiérrez en Televisión, donde también nosotros fuimos testigos privilegiados desde esta tribuna de intrusos de las palabras de Iván Núñez y de Maca Pizarro donde ellos, como mandamases, como los rostros de esta carta editorial del canal hablan a favor de Ignacio Gutiérrez. Es un punto no menor de donde se empieza a tejer este camino. También es muy importante y les vamos a contar hoy día a ustedes qué es lo que pasa tras cámara, de qué forma ellos, sus animadores, específicamente Macarena Pizarro defendió y argumentó por qué al director de prensa no había que sacarlo, por qué había que mantenerlo en el escenario canal que estaban viviendo en un audio que se ha filtrado y que el filtrador.cl transcribe al pie de la letra de las palabras de Maca Pizarro a este asesor estratégico de Televisión que ha estado en la palestra estos últimos días. ¿Qué pasó? Queremos trasladar este tema no solamente a lo que pasa en el mundo de la televisión, sino que lo que está pasando en la sociedad, en este Chile empoderado, que no teme, que marcha, que dice las cosas por su nombre. Atención, Rusia loca, la pregunta para las cabras en la casa es simple y clara. En Chile perdimos el miedo a enfrentar lo que creemos. ¿Es una injusticia? ¿Tenemos informe? ¡Bienvenidas a Intrusos! ¡Vamos! Intrusos. Un verdadero terremoto se dio en televisión la mañana de este lunes, luego que después de 16 años fuera destituido de su cargo Patricio Caldichuri, director del área de prensa del canal hasta ayer, lo que incluso habría ocasionado que Macarena Pizarro y Karina Álvarez encanaran a sus jefes en defensa de su ex director. Caldichuri fue removido de su cargo para desempeñarse como asesor externo para diversos proyectos de la señal, pero el ambiente desde el primer momento fue tenso en televisión. De hecho, Televisión Noticias comenzó con el siguiente comunicado leído por Macarena Pizarro e Iván Núñez. En nombre de cada uno de los profesionales que integran el departamento de prensa de Chilevisión, rechazamos categóricamente el despido del director de prensa Patricio Caldichuri. Durante 16 años, Patricio lideró exitosamente el proyecto periodístico de este canal, centrando nuestra labor en la búsqueda de un periodismo independiente al servicio de los ciudadanos y comprometido con la gente. Junto con agradecer a Patricio su liderazgo, calidad humana y profesional, lamentamos profundamente el despido injustificable de nuestro director y manifestamos nuestra preocupación por las decisiones de las actuales autoridades del canal y que han derivado en la crisis por la cual atraviesa Chilevisión. De esta manera, los conductores del área de prensa de Chilevisión mostraban su molestia ante la salida de su exdirector. Es más, según publica el sitio elfiltrador.cl, este lunes hubo una reunión entre los nuevos ejecutivos que habrían despedido a Caldichuri con gente del departamento de prensa y Macarena Pizarro les habría dicho en sus caras que se habían convertido en el canal de televisión con la pantalla más sucia. Hace unos días, La Señal vivió uno de sus días más negros al sufrir el despido de más de 50 personas. Y ahora se suma el de Patricio Caldichuri, director de uno de los espacios mejor evaluados de la estación. Lo fuimos a buscar a la salida y esto sucedió. Bueno, ahí viene Patricio Caldichuri luego de su despido tras estar 16 años acá como director de prensa. Vamos a ver si quiere conversar con nosotros, un despido injustificado según sus compañeros. Patricio, ¿qué tal? Nos dicen que su despido fue injustificado. ¿Será así? Patricio, ¿cómo recibe el apoyo de la gente de prensa del canal? Patricio. Bueno, vemos que Patricio Caldichuri, eventualmente última vez que deja este canal, no quiso referirse al tema de su despido. Así es como los rostros de Televisión Noticias demostraron el descontento por el despido de su ahora exdirector. ¿Te gustan las noticias del canal privado? ¿Qué te parece la actitud de los conductores? Ya, estamos analizando este tema que es un tema tremendamente interesante porque tiene que ver con la industria de la televisión, los cambios que hoy día estamos buscando nosotros los comunicadores, pero hay muchos elementos sobre la mesa. Yo quisiera decirles que ustedes quizás a través de las redes sociales y quizás si sintonizaron el noticiero central de Televisión, ayer pudieron ver estas declaraciones públicas de Maca con Iván Núñez. Pero hay otro elemento, además de ese video, cuya foto está al aire, que se ha viralizado, que tiene que ver con un audio, Michael Roldán. ¿De qué se trata ese tema? Así es, porque les contábamos que también tras cámara, no solamente al aire, Maca Pizarro, sobre todo, defiende fuertemente y hace una fuerte crítica al canal. Lo dice nuestro GC, donde, entre otras frases, ella dice, yo les voy a leer este audio que el filtrador.cl lo transcribe al pie de la letra, ¿cierto? Donde otras frases dice, tenemos la pantalla más sucia, más fea en este momento. El audio de Maca Pizarro dice lo siguiente. Hace un año, se refiere al asesor estratégico del canal, hace un año tú llegaste al canal en un discurso muy bonito, diciéndonos que ibas a convertir este almacén en un gran supermercado de lujo. Estamos viendo que no tenemos productos. Los productos que hoy, que hay, son de pésima calidad, de mal gusto incluso. Nos hemos transformado en el canal de televisión con la pantalla más sucia, más fea. Tú querías hacer un canal familiar, blanco, y mostramos parejas piluchas que se quitan los maridos. ¿Eso es blanco? ¿Es familiar? ¿Eso es bonito? ¿Alguien está orgulloso de lo que muestra su canal? Eso la Maca se lo pregunta al resto de la gente que está ahí presente. ¿Alguien está orgulloso de lo que muestra su canal? Este es un canal que ya ni siquiera aspira a ser un supermercado. Aspiramos ojalá a no perder tanta plata como estamos perdiendo. Y ustedes dos están afirmados así, en un buque que se hunde. El único cortafuego que había salvado es prensa y que nos había mantenido a nosotros como el único programa del canal que se mantiene exitoso, era la dirección de Patricio Caldichuri. Ponme una pausa ahí, Michael Roldán. Quiero abrir el debate hasta ahí, ¿ya? Y recalcar que este es un audio que varias personas de este equipo hemos escuchado. El audio es real. Obviamente, hay un término de privacidad por el cual no lo vamos a mostrar, ¿no? Pero es el sitio, elfiltrador.cl, que transcribe ese audio. Y es lo que está hablando en este minuto Michael Roldán. Por favor, abrimos el debate. Alejandra Valle. Hay que decir que este audio, además, pertenece a una reunión, ¿no es cierto? Que se estaba desarrollando ayer y por eso nosotros también sabemos que es real. Mientras todos nosotros estábamos al aire, lo conversábamos en privado, sabíamos que esto estaba sucediendo en los pasillos de Chile. Y hicieron una situación tremendamente terrible. Porque, además, no podemos desconocer un montón de cosas. Ya que ellos pusieron las puntas sobre la IE, nosotros también. Nuestra industria está pasando por uno de los momentos más difíciles. En todos los canales se han echado alrededor de cientos de personas. Y no estoy exagerando, cientos de personas. Se habla sobre la planta de Televisión que necesitaba... Claro, no quería entrar en detalles, pero claro. Entonces, ¿qué habría sucedido? Lo que nosotros sabemos es que lo que habría sucedido es que se habría despedido al jefe de prensa de Televisión justamente porque querían que él empezara a despedir gente de su área, del área de prensa, que hasta el momento no había sido tocada. Y claro, hay que decir la verdad, Televisión este año ha sacado un montón de programas nuevos, pero todos esos programas no solo le han ido mal en rating, que eso sería quizás un detalle. Por ejemplo, va a ser una crítica maravillosa. Lo que tú esperas es que por último tenga buenas críticas. Pero programas como Escuela para Maríos, que era... Perdón que lo diga, yo en general no hablo tanto así como de hacer críticas, pero era un bodrio, porque de verdad era un programa machista. Mata Pizarro sin tapujo en una reunión privada, por supuesto, y se ha filtrado esto, pero se ha filtrado porque en realidad ella tiene razón además y le puso los puntos sobre la guía a sus propios jefes, hay que decirlo. A mí me parece que esto es inédito, histórico y épico, especialmente su discusión. No puedo dejar de darle la bienvenida a nuestro show a uno de los actores más destacados de este país, director de teatro, guapo como ninguno, Felipe Ríos. Bienvenido, Felipe Ríos. No es muy agradable el tema que nos tocó para partir, pero bienvenido igual, Felipe. Felipe, estamos ante una nueva televisión en donde las mujeres tenemos unos ovarios bien puestos para defender lo nuestro también. Me parece súper que todo el mundo tenga que entender los hombres y mujeres. Yo nunca he sido tan sexista en ese sentido, al contrario, creo que estamos súper nivelados y capacitados los dos para tener los mismos cojones o los mismos ovarios si es que hay que defender algo. La gente de alguna forma está en la calle movilizada, y bienvenido al programa, Nati, para pelear por lo que le parece injusto, para generar ese cambio que venga desde la calle, desde el pueblo. ¿Esto también está relacionado con ello? Pero de todas maneras, y buscamos palabras para adherir a esta cruzada, decíamos, épico, y también creo que podríamos adherir y molarse, porque eso es sacrificar algo por un ideal y lo que hicieron ellos, porque no es fácil irse en contra de los jefes y manifestar algo en contra de los jefes. Entonces lo que ellos hicieron fue como inmolarse. Y además me siento muy orgullosa de nuestro género, por lo que hizo Maca Pizarro, de nuestros colegas, de nuestra gente que se manifiesta, porque además ella se puso los pantalones bien puestos y dijo que estaban en contra, categóricamente rechazaban el despido de esa persona. Hemos visto en este año algunos ejemplos de ese tipo, Ignacio Gutiérrez, que lo deja todo por luchar contra la discriminación y la igualdad en su ámbito laboral. Ahora este otro tema, Roberto, de alguna manera los rostros han cambiado también, ¿no? Sí, mira, yo hice como una apología con el fútbol, así que yo a lo Pedro Carcuro me pongo de pie y aplaudo a Maca Pizarro, al Baramento de Prensa, a Iván Núñez, a todos, porque de verdad fueron súper valientes. Me fascina Maca... No, mejor no decir eso. Ah, no, no, puede ser el problema. Pero ¿sabes qué? Que de verdad yo lo llevo a la apología del fútbol, porque los jugadores cuando, por ejemplo, los mandamases echan a los técnicos, apoyan al técnico a muerte sin siquiera saber cuáles pueden ser las consecuencias. Acá veo que es lo mismo, de verdad que me encanta, nunca lo había visto. Yo creo que esto, y acá lo dijimos hace mucho tiempo, cuando partimos con el caso de Nacho Gutiérrez, lo dijimos, esto va a marcar un antes y un después y claramente lo marcó y que bueno que en un principio la justicia fue a favor de Ignacio Gutiérrez y que bueno que también o sea, bueno y malo que se haya filtrado este audio de Maca Pizarro es malo porque era una cosa más íntima, pero es bueno porque finalmente vemos como los rostros, que fea palabra, pero los rostros están encarando los jefes y con verdad y con justificación porque están poniendo parte del público yo creo que es porque realmente ya está ahí con la, perdón la mierda está al cuello y ya no sabéis que se explota ahí, o sea yo creo que ya todos están como una olla de presión explotaron simplemente, o sea ya no ya no se pueden ocultar más cosas si se notan las cosas feas digamos, en las partes más débiles y acá bueno, salió a relucir desgraciadamente, pero tenía que pasar Ovaldo tenemos a Camila en el Twitter que ya empezó a opinar tú eres el panelista de la casa, ocupa el hashtag de hoy, Camila nos dice la verdad fue un momento maravilloso, defender lo que ellos consideran injusto dentro de un canal de televisión, hashtag del día sin miedo a intrusos, hablamos todo el año pasado y durante este año también de la crisis que estaba, que chiquiera en TVN hemos hablado y hemos comentado eso ahora la cosa se traspasa a Chilevisión partiendo primero, por una cosa más que nada interna, el asunto del caso Nacho Gutiérrez, un caso histórico se logró algo que no se había podido comprobar en televisión, más encima un medio de comunicación donde se utilizó la ley SAMU y me parece que hemos logrado un paso adelante y nuevamente logramos un paso adelante no por el hecho de que los trabajadores sean subversivos, sean revolucionarios frente a esto sino que más que nada, porque al fin y al cabo reclaman los derechos lo que es justo, uno ya se cansó de vivir en injusticia, nos cansamos nos aburrimos, nos aburrimos de que nos metan en todos lados, nos aburrimos de todo ese tipo de cosas y queremos que de una vez por todas se nos escuchen lo que nosotros queremos decir los trabajadores, los que hacemos las cosas, los que llevamos adelante un país, la representación fiel fue anoche en televisión, dos trabajadores de una empresa privada hablaron en contra, no hablaron en contra de su jefe sino que en contra de lo que sentían que era injusto oye, permíteme corregir algo, Obaldo porque es todo el departamento de prensa porque a eso de las 6 de la tarde el rumor que circulaba en pasillo todos tenemos amigos en televisión algunos de nosotros trabajamos ahí era que el noticiero central no iba a ir al aire se votó ayer por si se iba a nada exactamente, Pato Caldichur hay que decirlo, era una figura emblemática de ese canal, un líder positivo un gallo exactamente, un gallo que tenía un historial tremendo una persona cálida mucha gente agradecía también por ende es injusto ahí está, en forma especial un homenaje un homenaje a Pato más detalles de esta información que sale del filtrador de este audio que el filtrador.cl transcribe justamente las palabras de Maca Pizarro y acá hay un punto que me parece súper interesante porque no solamente se queda Maca Pizarro en la queja o la injusticia porque despiden al director de prensa de manera injustificada a sus ojos sino que además les pasa la cuenta de por qué ellos no son el noticiero número uno mira, escuchen ella dice tú dices que este no es el departamento de prensa más exitoso puede ser que no seamos hoy quien tenga un alto rating danos una teleserie danos un producto parecido parecido se refiere a los que dan mega esa es tu labor no es la nuestra nosotros hacemos prensa tú tienes que generar alrededor de prensa durante todo el día toda la parrilla y los programas para materializar el éxito del noticiero ¿dónde están esos programas? de esa forma termina este audio que se filtra de Maca Pizarro donde claro parte hablando de la injusticia del despido del director de prensa pero también habla de no nos estás entregando las herramientas para tener lo que tú nos estás exigiendo y la gente ya está expidiendo tenemos a Connie 1974 y lo lee Natalie está aquí a la Connie la gente está empoderada y por fin estamos sacando la voz frente a todos los temas que nos molestan ya no nos pueden mentir más y eso es lo más importante que a través de esto que pasó en la televisión se muestra lo que pasa en todos los ámbitos en los colegios en las calles con respecto a la salud con respecto a la educación con respecto al periodismo me parece muy bien que la gente diga lo que piensa defienda a cabalidad sus ideales como lo hizo ayer también Maca Pizarro me hizo sentir muy muy orgullosa de nuestros genes porque además ella fue la que dio el bombazo fuerte porque parte ella hablando y diciendo que rechaza a la categoría pero fue Karina Álvarez también la que lo subió a las redes sociales muy temprano ella está con fuero maternal así que también yo creo que ahí ella se sentía también como empoderada ¿no es cierto? pero está en el maquinar que nadie parece está en el maquinar pero ella está con fuero con fuero porque está embarazada entonces ella fue la primera que publicó el comunicado de prensa que armó el propio el propio no cierto departamento pero yo quería decir algo más porque en esto creo que además aquí no solo está que la gente estamos todos como ciudadanos ¿no es cierto? el ciudadano más empoderado sino que también hay algo que viene pasando desde hace un año que no solo en la industria de la televisión también es en la industria metalúrgica en un montón de industrias de nuestro país donde las cifras de desempleo han aumentado un montón tremenda uno dice todas esas cifras de desempleo aumentan por esta especie como de que genera este ruido de que estamos mal que económicamente estamos mal que la economía mundial está súper mal en el diario la segunda que perdón que lo diga tan abiertamente pero es el diario más facho que hay en el mercado finalmente ellos mismos escribieron una columna donde dicen que las cosas no están tan mal como se dice entonces yo también creo que nosotros los trabajadores estamos cansados de que seamos nosotros siempre los que respondemos ante las crisis porque en las crisis no responden y lo voy a decir abiertamente discúlpenme pero no responden los gerentes no responden los directores respondemos nosotros entonces y siempre es lo mismo los que tenemos que hacer la pega al final y es súper fuerte porque no se piensa bien los estudios dicen que los trabajadores que se quedan se quedan muy mal después de un despido masivo y eso no lo están tomando en consideración hay mucha gente también que piensa como Raúl Mella que tiene que ver con el contenido de Televisión Noticias más que con la salida de su jefe dice oye pero el noticiero de Televisión es asqueroso solo muestran crónica roja también es otro punto de vista creo que es difícil generalizar Raúl lo que tú estás planteando porque yo que hago zapping en las noches voy mirando y la verdad es que todos los noticieros están un poco así un poco lo que está pasando con la realidad pero el nombre de Televisión y démosle un punto a Raúl de que el de Televisión es más rojo y es me parece su sello no sé si lo quisiera hacer intencionalmente su línea editorial si los estudios hablan de que la gente quiere ver esa crónica roja en pantalla pero ahí tiene un punto Raúl Roberto perdón que te quité la palabra no no es que yo estoy contigo y aparte el noticiero de Televisión también ha marcado un antes y un después y también ha marcado un presente en otros noticieros con los distintos bloques que ellos han hecho etcétera oye sumando más lo que dice la Ale porque claro nosotros estamos hablando de Mata Pizarro y Iván Núñez que fueron como los voceros entre comillas de todo el departamento de prensa pero también Cristian Arco Cristian Arco tiró algo no menor al pato lo echaron cualquier otra cosa que lea o escuche no es cierto corta porque también se estaba rumoreando de que se iba a emitir un comunicado en donde decían que él claro no se emitió ese comunicado claro en donde él supuestamente dejaba el cargo pero que no era así no sé a mí me encanta como hoy día se está haciendo las cosas mira bien cortito porque el otro día veíamos que la gente se manifestaba por el tema de las AFP hoy día vemos en estas dos personas como todos estamos disgustados pero estamos manifestando ya con argumentos con razón no ir a manifestar por himno más o sea de verdad como que la gente estamos dando fondo es lo que dice Osvaldo perdonando la expresión pero ya no queremos más que nos metan en el ojo ustedes saben que es así de corto y acá también lo que hay es una demostración Osvaldo de pluralismo de independencia pero es coherencia y de consecuencias porque son periodistas ellos como periodistas y de prensa tienen que informar o sea también habla de una coherencia totalmente perdón yo lo encuentro obvio o sea tienen que hacer eso no tenían otra salida y además que se tienen que poner la chaqueta por lo que era su editor pero no es fácil lógicamente que no es fácil pero hoy en día en estos tiempos en los que estamos en donde ya todo también se sabe así yo creo que tenéis que dar la cara y decir esto es lo que está sucediendo en mi trabajo y en nuestro canal pecho a las balas y a mí me gusta claro pecho a las balas y eso es lo que iba porque yo me pregunto esto que al fin y al cabo utilizar la pantalla de tu propio canal para al fin y al cabo atacar o hablar en contra de tu jefe porque eso es lo que sucedió el día ayer en televisión me parece que también fue en parte debe haber sido un acuerdo todos nos enteramos de que iba a haber la reunión que habíamos mencionado a las de 5 de la tarde si iba a salir noticiero o no de acuerdo supongo yo que hubo un acuerdo donde ellos podían salir al aire pero con este comunicado al comienzo era la única forma si hubiera habido noticiero imagínate eso hubiese sido algo más histórico pero me parece mucho mejor Felipe el mundo de los actores se ha manifestado en varias ocasiones a través del sidarte pidiendo que les repaguen las repeticiones de la serie y por otro lado también Jenny han habido varios actores porque además los contratos que tenemos nosotros en televisión no son contratos muy poca gente goza de contratos que te da ISAP, FP pa, 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 pa y somos el bueno yo en televisión hace rato que no estoy pero cuando éramos el 90% los que no teníamos contratos reales que eran contratos honorarios con 10% que de alguna manera esos son contratos ilegales también entonces después de 3 meses tenís que hacer un contrato entonces pasábamos mucho tiempo yo toda mi vida tuve 10% con boleta y nunca tuve un contrato que fuera un contrato de verdad digno entonces se manifiesta en todas las áreas de televisión yo creo bastante similar a lo que pasa ahora en Chile a tu juicio ¿qué pasa con la credibilidad ahorita te doy la palabra al tiro ¿qué pasa con la credibilidad de estos rostros? específicamente con los que eviten esta vocería de parte de su departamento pucha sube el rating ahí hey buen ello por decirlo de alguna manera más power que está y son gente que de verdad se la juegan y que se atreven a decirlo y yo creo que en estos tiempos que estamos hay que atreverse a decirlo como está pasando y como se está manifestando la música y tú no solamente lo hiciste tú parece que nos defendió en el fono maternal yo mira yo defendía la carta en su fuero maternal que tuvo un problema con TVN en esa época está intentado en TVN si pues si yo les conté que él fue el único el único actor que defendió y el único que quedó afuera y al año siguiente ya estaba afuera de no quiero decir que haya sido por eso pero puede haber sido un punto súper importante porque nos encontramos en el juzgado el luchar por la verdad el luchar por la transparencia como le puede provocar Nati el costo a alguien en su parte pecuniaria de perder la pega perder el trabajo es que es una maricona perdón que diga con todas sus letras pero no le encuentro otro tipo de definición eso es una maricona eso es cuando le das más poder al poder exacto o sea en el fondo claro porque en el fondo está todo armado y claro en el fondo si te vas en contra mía te vas en contra de todos claro pero como tú dices muy bien yo creo mucho en el karma y en las cosas que giran en torno a uno que al final las cosas igual evolucionan vamos a carmarnos cuando uno cree cuando uno cree convicción por lo que hace con sus ideales por supuesto pero también hay que tener cuidado y no tirarse kamikaze contra cualquier idea porque también también hay gente que tiene como deporte criticar y que muchas veces no tiene argumento porque hoy día a veces es un deporte muy buen punto nati tenemos mensaje a michael roldán así de no estaba escribiendo la jime y se antes la gente tenía miedo al despido y represalias pero la gente se cansó y se la está jugando por sus creencias y valores esa es la gente que nos guste también los comunicadores tenemos esa misión varios puntos primero yo puede sonar majadero pero la le hace hincapié creo que es necesario hacer hincapié nuevamente acá estamos hablando de un departamento de prensa completo Iván Núñez y la Maca Pizarro muy valientes pero son los voceros la valentía es de todo ese equipo humano que se coordinó y dijeron saben que acá las injusticias no van con nosotros salimos al aire perfecto pero contando nuestra verdad eso es un punto y el aplauso no es solamente para Maca pero Iván Núñez para todo ese departamento de prensa que ojo estamos hablando de trabajadores que reciben sueldos mucho más bajos que Iván y que Maca trabajadores que probablemente quedarse sin trabajo les es mucho más sacrificado mucho más difícil y que es más fácil despedirlos a ellos que a los voceros eso y quería hacer otro punto antes de que le pongan un segundo Michael Roldán porque la voz en off hoy quiere mostrar a los que no están de acuerdo con lo sucedido en Chile por ejemplo Ignacio Aravena dice Chilevisión miente y es sensacionalista como olvidar la entrevista a Inés Pérez sobre las nanas y los niños ahí andando en bicicleta pero sabes que con respecto a lo que tú señalas Michael permíteme un pequeño capítulo cuando un líder ejerce bien el liderazgo es capaz de concretar que la gente haga lo que él quiere pero no por obligación sino porque se involucran las emociones y en ese sentido creo que el trabajo de Caldichur y al interior de Chilevisión fue eso aglutinar a su gente hacer que fácilmente ayer todos hayan querido defenderlo porque él ejerció ese liderazgo positivo y tú das un tremendo punto Jenny acá lo que nosotros vimos ayer no solamente es valentía es un buen trabajo del jefe al que estaban sacando que supo armar un buen equipo humano cuando la Cata decía Catina pero no solo eso perdona sino que también él se la jugó porque ahí está el tema ellos lo fueron a defender a él porque él cuando le dijeron tienes que despedir gente él dijo que no esa es finalmente la verdadera la verdadera razón por la cual sale todo un equipo su equipo a apoyarlo porque él dijo no a mi gente no me la tocan y se acabó y ahí es donde queda esa sensación y esa es la diferencia grande quizás con otros despidos masivos que hemos visto en otras industrias en cualquiera cuando el que está ahí entre medio es el que se la juega y ese es el que o te traiciona y eso es lo que es el trabajador que se queda y lo estoy contando porque lo he estudiado he leído papers que hablan sobre esto es el que te traiciona tú sientes o que te traiciona porque se pone del lado de la empresa o que es un héroe como en este caso Pato Caldichuri que se pone del lado del trabajador que es un líder más que un jefe es super difícil esa posición es que la clave de hacer un líder más que un jefe exactamente es un líder más que un jefe hay una diferencia y eso es lo que el mundo quiere el mundo necesita más mujeres líderes más hombres líderes tenemos Twitter mi querido Roberto si dice la gente despertó y se aburrió de los abusos de la elite pero aún falta más pero vamos bien y ahí pone el puño de fuerza oye bien cortito agregando como esta mini biografía que hicimos al Pato ayer también yo leía que mucha gente también estaba muy agradecida de él como jefe porque a todos a todos le dio la oportunidad de crecer como profesional entonces también claramente eso ayuda aún más aparte de este apoyo gigantesco que están haciendo ¿verdad? yo insisto yo estoy con continuación independiente si me gusta su línea editorial del noticiero o no yo creo que hay que sacar eso por hoy día hay que sacar eso hoy día hay que ver lo valiente que fueron los trabajadores al momento de enfrentar un periodo de crisis que para ellos no era aprovechando la honestidad brutal de Maca Pizarro de Karina Álvarez de Iván Núñez yo quisiera decir públicamente que cuando echen a nuestro jefe de este canal al señor Rodrigo León en vez de protestar voy a hacer una fiesta carajo eso oye aportando al dato de la Ale no es primera vez que Patricio hace esto de ponerse justamente del lado de los empleadores yo hoy día conversaba con un periodista de Chile que ya lo había hecho en otra ocasión donde le habían pedido una lista igual que en esta ocasión de personas igual que en esta ocasión y él ya no lo había hecho o sea no es primera vez que se defiende con ese punto con respecto a lo que decía la Cata Catia tú decías ellos son periodistas ¿cierto? tenían que hacer eso demostrar la verdad yo les doy más valor aún porque ellos podrían haberse parado ahí en pantalla y haber dicho bueno despidieron a nuestro director de prensa lo sentimos mucho no estamos de acuerdo vamos a continuar pero ellos van más allá se las juegan entregaron mucho más del mínimo necesario que tenían justamente al momento al momento de escuchar ese mínimo necesario a mí la sensación que me dio Valdo no sé si tú lo viste en vivo yo estaba mirando el noticiero porque estábamos todos los periodistas va a ir no va a ir yo dije que lindo me dio un gato te juro como me pararon los pelos te juro que me emocioné lo único que faltaba para que uno se emocionara era que hiciera música porque era un momento tan hermoso histórico la televisión chilena que faltaba música era una película y ya estábamos estos gallos están dispuestos a que los echen por defender en lo que creen de hecho es más un poco más allá ellos no solo dicen que es injusto que hayan despedido a Patricio Caldichuri ellos van más allá es injusto que nos toquen a nosotros cuando lo que han hecho los jefes nuestros jefes es lo que está mal no lo que hemos hecho nosotros y eso yo encuentro que es lo más heavy cuando termina la última frase de Iván Núñez yo creo que es la más heavy ficha al aire digamos no más allá del discurso vamos metiendo Félix al público que es parte de nuestro el otro el otro el Felipe vamos el que la edición se basura nos resta mérito a la actitud de los periodistas mezquino los comentarios críticos muy bien estoy de acuerdo con Patricia excelente Pati me cito para ti me pasa que aquí Felipe ¿te querías decir algo? sí te iba a comentar ahora quizás venga un cagüín nuevo cuando se siguen el puesto quién va a entrar a ese puesto ahí vamos a ver qué va a pasar hay otro tema hay otro tema se supone que el subdirector Padilla el segundo aborto digamos él era es que eso fue genio porque en la reunión se le presenta a él como el que se va a quedar a cargo ya no sé sinterinamente o para siempre pero se le presenta a él como el que va a quedar a cargo no y él dice que él se acaba de enterar que esto no es así a mí nadie me ha dicho esto y que así como y se ponen a discutir algunas personas ahí mismo los directivos claro y eso yo creo que es como eso no se ha visto nunca que se pongan a pelear a él los mismos ejecutivos digamos a discutir entre ellos una cosa que yo creo que ya demuestra el conflicto que había en ese canal desde antes digamos que se venía tentando ¿no es cierto? que es bien fuerte pero lo otro que yo quería decir es que siento que esto más allá yo que estaba muy ahí con el twitter que leyó Felipe que tiene que ver con las críticas sí es verdad el noticiero de televisión en muchas ocasiones yo misma he dicho oye estos gallos mira la música que le ponen a él la nota que tiene que sensacionalista y uno reclama ¿no? pero eso no le quita mérito a esta portada no le quita mérito a que haya un trabajador ¿no es cierto? que alza la voz ¿por qué? porque en todas las empresas está pasando y eso representa a los chilenos en este momento en muchas empresas que contratan a estos asesores externos a estos ingenieros que vienen a sumar y a restar pero resulta que eso suma y resta esos uno dos tres cuatro personas son personas tienen sentimientos y emociones no solo familias que dependen de ellos y para poder hacer bien su pega sus emociones tienen que estar bien también y eso es lo que lo que a mí me pasa que yo siento que en este momento no están tomando en cuenta los que toman ese tipo de decisiones yo entiendo que ellos tienen que hacer una resta ¿no es cierto? en que no pierdan plata pero también para no perder plata tienen que tener a la gente que se queda contenta trabajando y eso es lo que no se está pensando hoy y siento que es lo que está pasando en el país y que los trabajadores de Chilevisión han representado muy bien pero te digo lo que es Cata no sé si tú concuerdas conmigo y estoy muy de acuerdo también con lo que plantea la Ale hay un cambio ¿no? el planeta cambió desde que empezaron el tema las redes sociales que a mí me apasionan creo que es lo que wow uno siempre soñó como comunicadora el que la gente ahora exija verdad hay una comunión hay todo unido en pos de un objetivo de tirar para adelante el globo ¿no? y de transparentar de decir las cosas por su nombre de no andar con rodeo de enfrentar la crítica son cosas que son muy valiosas bueno darnos cuenta que en realidad al parecer somos todos más o menos parecidos o sea más o menos queremos todo lo mismo nos mueven las mismas cosas los mismos valores los mismos motores me parece que la gente dejó de tener miedo y eso es lo que me gusta porque el miedo paraliza o sea es un cliché pero es verdad cuando uno tiene miedo se estanca se paraliza y acá chao con el miedo vamos para adelante y filo que caigan los que tengan que caer si todo es redondito en la vida y el antídoto del miedo es el amor el amor que lo mueve todo el amor por un jefe el amor por un equipo el amor por todo Osvaldo querías la palabra no 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 es solamente eso Felipe te quiero preguntar algo a ver ¿alguna vez te ha llegado a tus manos un suculento contrato ofreciéndote ese rostro publicitario? si no si no hice uno pero para una campaña para Grecia hace como 15 años atrás que era para Míconos para Míconos lo único que no era Míconos sino que era con un croma aquí con la isla de Míconos una marca de automóvil que se filmó en San Pedro Atacama y tocó que sí y tocó que estábamos haciendo el comercial y se tuvo que alargar dos días más entonces esa cifra se dobló y fue mal ¡oh! ¡oh! ¿cuándo eras Perjam? 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 Es muy polémico porque hay gente no sé como la Javiera Contador por ejemplo que todo el mundo le aplaude pero la misma Maca Pizarro que es periodista alguna vez tuvo que renunciar a esas campañas por eso nos hemos preguntado redoble de tambores ¿cuándo sí? ¿y cuándo no? Los famosos en la publicidad un completo reportaje en profundidad ¿cuándo? Jennifer Warner Al regreso del corte publicitario ¿qué hace posible que estemos al aire? ¡No se caen! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! Desde que creó su cuenta de Twitter el chino Ríos no ha dejado de hacer noticias por sus irreverentes posteos como la vez que quedó tirado en plena carretera a raíz de la pana del tonto esta vez vuelve a sorprender con una nueva faceta y es que el ex tenista ahora es rostro de Uber con una promo en YouTube que ya se convirtió en viral son los famosos que se han aventurado en el negocio de la publicidad pero el tema es más simple cuando un famoso es aplaudido por su rostro comercial y cuando es troleado así comienzan los grandes proyectos como Transantiago en algunos casos aventurarse en este negocio puede ser muy arriesgado sino pregúntenle a Iván Zamorano y al Transantiago te vamos a acompañar no vas a estar solo trabajaremos en equipo para que conozcas Transantiago los nuevos recorridos sus colores la nueva forma de pago y otras cosas que irán haciendo mejor nuestro viaje Manéjate o a Jorge Zabaleta quien tras ser rostro de una multitienda que se vio envuelta en una polémica de proporciones prometió nunca más hacer publicidad de créditos la actriz Francisca Inboden fue rostro de una farmacia justo cuando la firma se vio envuelta en un bullado caso de colusión ¿Qué opinan nuestros famosos acerca del negocio publicitario? ¿Cuándo se puede y cuándo no ser rostro comercial? Hay un riesgo siempre igual después de lo de la polar como que cualquier no sé yo en mi caso hay una cláusula que si el lugar donde yo trabajo se viera envuelto como en algo tú que uno como que sale inmediatamente porque uno está ahí como ahora eso no quita que la gente te va a asociar igual y todo yo creo que eso sí es un riesgo y nada cada vez más hay más transparencia finalmente y cada vez hay más las cosas y eso me parece que es bueno también entonces también hay que tener hay que tener más ojo y es como que me veo tan alejado hoy día en eso así como que que me lleguen a llamar en algo así que ni siquiera me va a venir para pensarlo pero yo creo que van cada uno no es fácil encuentro yo siento que en estos tiempos sobre todo no es tan fácil como decir no yo no voy a hacer eso porque nada que ver no sé hay que estar en los zapatos en los pies de cada persona para saber qué es lo que quiere hacer con su vida con su futuro entonces pero si como ponerme a juzgar a mis compañeros no lo voy a hacer pero no solo las celebridades se dedican al negocio publicitario sino que también los periodistas Sol Leoneto ha publicitado una aplicación de transportes y alguna vez tuvo que presentar unas notas sobre una protesta de taxis contra estas y hace años Maca Pizarro fue criticada por ser rostro de una marca de retail y claro no se quedan fuera del business quienes ganan grandes sumas por publicitar ciertas marcas a través de las redes sociales es el caso de la actriz Daniela Palavecino quien puede ganar 100 mil pesos por cada foto que sube con publicidad eso sí con una novedosa forma de usar su Instagram ¿Cuándo los famosos deben hacer publicidad? ¿Está todo permitido? ¿Cuándo te gusta y cuándo te carga ver a una estrella promocionar algún producto? ¿Compras cosas solo porque te las recomienda una celebridad? Opina y te leemos en vivo en la tele a color ya tenemos una discusión muy entretenida en relación a cuándo sí cuándo no también con el servicio que se está prestando porque recordemos lo que pasó con Iván Zamorano y el Transantiago Baldo los coletazos que le quedaron a él es que eso decía ¿se acuerdan? Iván Zamorano decía levántate más temprano y ahora la gente se levanta como 3 horas y llega a la casa 3 horas después que es lo peor de todo y todavía no pasa lo mismo es terrible pero más allá de eso también es que también es el riesgo porque iba a saber Iván Zamorano que la cosa no iba a funcionar o que en algún momento se iban a colobir las farmacias en qué momento uno puede de verdad saber lo que va a pasar con la marca que uno representa entonces en el caso de Marcelo Río de Chino Río me parece que lo hace más como una choreza que como un asunto de representar una marca no creo que pase mucho tengo un tweet lo voy a leer inmediatamente Alexandra Pires que nos escribe dice yo fui a un concierto de Sanz y estaba Zamorano y todos lo pifiaron justo en el año del Transantiago es que te digo algo te digo algo porque Zamorano es que Zamorano fue fome porque acuérdense fue Transantiago era Rostro de Transantiago después Rostro de una conocida marca de luz que también subió las cuentas le faltaba ese rostro de Madian de Madan Gila de los que citan y estaba la cabrón y tuvo tanta mala suerte es como el dieta es como el dieta no pero es más les digo algo yo una vez le pregunté se lo pregunté se lo pregunté cara a cara cuando trabajaba en ese otro programa se lo pregunté cara a cara y se enojó tanto que después llamó a mi gente se enojó porque yo le dije no puedes tener tan mala suerte para elegir tu marca porque como les digo en la relación que hago lo de esta luz pero ajusten esa copa tanto ustedes saben una copa de puto que hacen y le dije te falta ese rostro de Madan Gila que recién la estaban pillando con los que citan y se enfuteció llamó o sea está repitiendo las batallas de ese programa es que me la censuraron allá me la censuraron primera vez que la vivo ¿te la censuraron allá? llamo Iván Zamorano al canal ay Iván Zamorano ¿por qué no la juega? ya vambán me censuró pero ya nos arreglamos ya nos arreglamos me le cayó me le cayó ¿qué pasó? nos arreglaron quiero hacerle una pregunta al gran invitado del día de hoy Felipe Ríos Felipe Ríos la cámara 3 es tuya y dame por favor un zoom dame un primer plan Felipe Ríos Felipe Ríos que marca y por favor sin decir el nombre de la marca jamás publicitarías en tu condición de actor música tensa por favor ¿qué línea de producto? cigarrillos no puede nombrar marca qué cosa cigarrillos cualquiera que tenga que ver con desigualdad y con no sé con daños colaterales al cuerpo humano un aplauso para Felipe Ríos muy bien Felipe Ríos está enamorada de ti desde que era pequeño yo te dije ya que lo primero que le pregunto a Felipe le dije sigue con tu pareja me dice sí Felipe enamorado así que bueno no perdiste no deis ni una acción ¿qué harías? ¿qué campaña harías? ¿de qué harías? Ale Valle bueno lo que pasa es que yo creo que uno hace campañas que cree que le pueden hacer bien a la gente pero uno no tiene como saber eso o sea como le pasó me imagino a Mariana Luyola por ejemplo el rostro de una cadena de farmacias que tú supones que él hizo las dos la farmacia y la del retail pero la del retail la Mariana fue después del escándalo no antes ella renuncia y después iba con el antes ella hasta salió hablando ella hasta salió hablando ella fue Marta de San no ella renunció chiquillos vamos a irle a uno para que se entienda el aire y vamos a estar sí porque no puede terminar el punto por eso lo más difícil dice Ricardo Sandoval lo más difícil lo tienen los periodistas cómo critican productos si son rostros de esas mismas marcas y a eso quería ir porque yo creo que un rostro que no se dedica a algo que tenga que ver con el área de prensa por ejemplo o algún programa que sea también de denuncia esos rostros tienen mayor posibilidad de aparecer en marcas por eso ponía el ejemplo de Mariana Luyola que lo hace de buena no es cierto ella piensa que está haciendo un bien imagínate ese rostro de una cosa XL bonito para mujeres extra lindas incluso era inclusivo era como inclusivo era bonito y resulta que después está metida en un embrollo y tiene que salir hasta pidiendo disculpas pero distinto es en el caso de una persona que se dedica a leer noticias como Maca Pizarro yo creo que en ese caso hay que ser muchísimo más cuidadoso no solo en esto la verdad es que tú no podías herir rostro de una de las partes en un conflicto y eso tú claro en ese momento no lo supiste pero por eso yo creo que tiene que ser siempre no bueno ahí en ese caso creo que no puede ser rostro de Maca ¿de qué sería rostro yo? de las reinas de la noche que a veces viene ya viene en ese minuto pero que es el ensayo es el ensayo estamos con estreno ensayo general ensayo general es que ahí lo que pasa Feli y lo que señalaba la Ale Nati es re bueno porque también ahí en el informe Javi 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 era contador guapa besito dice ella yo ahora soy mucho más cuidadosa con mis abogados ponemos una cláusula que si la campaña no va por un lado del perfil de lo que yo soy puedo liberarla no eso es muy muy inteligente de suerte porque claro decíamos como Mariana Loyola iba a saber que iba a pasar esto pero hoy día hay un preconcepto de que las cosas pueden estar coludidas porque antes quizás la corrupción no estaba tan inmersa en el ambiente chileno decíamos incluso oye nuestros vecinos son corruptos pero nosotros estamos súper limpios pero ahora sabemos ahora sabemos que hay muchos coludidos muchas empresas privadas entonces hay que partir los rostros tienen que partir con el preconcepto de que pueden quizás tener un problema más adelante y poner esas cláusulas como la puso Jaira Contador bueno las campañas son millonarias yo creo que hay que también señalar al público de repente es difícil no ceder ante la tentación ¿qué pasa mi querida cuando son el inicio oficial del vlog que se llama Felipe Ríos el intruso ¿qué significa traer de vuelta a un grupo de actrices tan emblemáticas para la televisión? ay Dios mío ay Dios mío te la quito primero que nada les traigo regalitos que les voy a pasar ¿cómo sobrevives? ay Dios mío regalitos 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 seis entradas que son súper buenas ubicaciones para cada uno de los del panel te las voy a entregar y para el público y para el público también te leemos pero tienes que empezar a escuchar que tiene unos tres choros que digan que van que les encanta la reina de la noche la reina de la noche silvia y chingos a ver preséntalo como el perjambio preséntalo oye a ver esto es súper bueno no dejemos pasar este momento el GC dice lo siguiente ¿por qué las reinas de la noche marcaron tanto a tu generación? opina con esa pregunta que te hacemos y ahí les vamos a ir regalando hoy y con el hashtag las reinas de la noche y les regalamos entrar el de escuelos tengo dos, cuatro, seis, ocho vamos a dejar acá en entroso o sea cuatro cuatro entradas dos vamos a caer ¿qué hubo en esa telenovela que nos marcó a todos tanto? pucha te lo podrían contar mal a chiquillos aunque la verdad la verdad les voy a contar una incidencia yo no vi la teleserie estábamos en la escuela de teatro estábamos en la escuela de teatro y yo no vi la teleserie de hecho la safiada y la cachada la safiada pero no la vi y ahora me tuve que mamar por internet varios capítulos para enterarme pero les cuento otra cosa la obra de teatro no parte desde la teleserie esos 20 años después entonces ahí va mi imaginería en la obra de teatro que es lo que yo estoy haciendo bueno me imagino porque esa combinación entre Pablo y Llanes que escribió la teleserie que es el creador de esos personajes contigo que no la viste de haber sido Choro porque tú le puedes dar un aire totalmente nuevo completamente sale la idea ahí sale impida la creatividad más mucho más no tengo ningún prejuicio de lo que era antes que ha llamado mire las niñas obviamente las chicas conocen sus personajes me imagino que entonces eso hace que sea mucho más fácil para alguien que no la vio en los 90 puede ir a ver la de ahora o sea pero Felipe se sitúa en de alguna forma televisiva porque yo vi la teleserie de memoria y la teleserie termina justamente cuando estas reinas de la noche se tienen que reunir muchos años después en un servicio centro y ninguna llegó la obra nos sitúa en esa reunión la obra sitúa después de esa reunión que nadie llegó y es un reencuentro porque esto fue seis meses terminó la teleserie y seis meses después quedaron reunirse si te acuerdas bien y esto pasa veinte años después que se juntan de por qué nadie se reunió seis meses después de que terminó la teleserie de los personajes ¿cómo es tomar este proyecto que lleva en la prensa llevamos harto rato hablando de las reinas de la noche en algún momento se habló de que iba a salir algo sucedió no pudo estrenar de hecho como que no llegaron no se generaron los ensayos hubo un par de reuniones y ahora sí se concretó ¿cómo se toma este proyecto después de dos años aproximadamente conversando con harta valentía creo yo porque ¿cómo se llama? dirigir a cuatro mujeres no es fácil ¿qué mujeres? y qué mujeres que tengo pero ¿sabes qué? tengo que decir que se han portado el descueve y que son mucho más mateas de lo que yo pensaba y son mucho más a la pata de lo que yo pensaba y estoy muy contento y muy orgulloso de los resultados de esta obra hasta el minuto y el viernes y el viernes van a ver y lo van a pasar la raja pero a morir es una súper comedia lo que te quiero contar tuviste la obra y tú como actor también ¿cómo toman las chiquillas nuevamente el mismo papel de hace 20 años? ¿cómo es recibir nuevamente ese papel? no les costó nada el medio refresh así de una de una agarraron, leyeron y en la primera lectura ¡pum! ya está metida en personaje la ale herrera la mancha está toda como súper metida lo tienen ahí a flor de piel en la moracidad se te queda como en el ADN te juro que sí ¿con qué sensaciones tú crees que va a salir el público? tú ya conoces la obra quizás humor quizás nostalgia ¿qué sensaciones tú crees que puede provocar en el público que va a ir a ver la obra? todo lo que tú estás diciendo más una sonrisa que le va a llegar de oreja a oreja porque de verdad que está muy divertida y además me he preocupado mucho de que evoque un poco a esos tiempos adrenalínicos y que además tenga un poco de mi humor que es medio negrillo también a veces más la letra de Pablo ¿pero algo de actualidad? tú dices negrillo algo de actualidad o... o sea, tiene todo tiene todo bueno, el viernes tiene que estar actualizado por favor, señores ¿qué está fallando? Felipe Ríos mira la cámara 3 por favor dígame nosotros como buenos intrusos hace una semana buscamos a un personaje de la televisión que se llamaba La Chelita no sé si te recuerdas de ella que era la prima de Katy Winter y mira la encontramos pero si sé quién es la Chelita Winter que era la mía encontramos a la Marcela Leyva es ella que está ahora en pantalla está, maneja un bus escolar en un colegio y nos contó que le encantaría ir al estreno le gustaría formar quizá un encuentro entre las chiquillas a lo mejor en una segunda parte de la obra por ejemplo es que sabes que la verdad yo no soy el que escribe la obra entonces a mí me pasa un proyecto donde esté incluida la Chelita Winter o que tenga que ver con eso y entretenido y es divertido venga vamos yo para hacer teatro soy una máquina para el teatro y para el amor yo soy una máquina no pero es verdad a mí el actor me mueve el dirigir me mueve más y mira estoy en 56 kilos 57 kilos de 62 que pesaba en un mes y medio se estoy hecho así una guía quiero dirigir una obra y no es fácil además a la Chelita la recuerdan por la Reina de la Noche por la teleserie de repente sería entretenido que ella de verdad pudiera estar en el estreno y no sé ¿cómo se llama ella? ¿cuál es el nombre? Marcela Marcela esto lo voy a dejar a la Ale esta entrada esta entrada yo la tengo un aplauso super definido te la voy a contar con la voz y no curiosamente tiene una relación aunque ustedes no lo crean oye Celita Winter va a estar en el estreno también así que las paránicas de la Reina de la Noche nos estamos transformando como en unos ados madrinos del mundo del show business ¿sí? 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 yo creo que hay que destacar que las entradas no están mojadas a propósito de lo que le pasó no la seguí y segundo disculpa disculpa por la voz en off que está de manager que eso es muy ordinario lo que hizo de ofrecer a su clienta para una próxima hora ordinario esto oye Felipe tenemos función el viernes ¿cuándo más? estrenamos este viernes 26 en el Enjoy Santiago lleguen a las 9 y media porque siempre la salió Santiago y Taco y después va a haber un pequeño coctelito para todos nuestros amigos y después nos pasamos todos al casino a tomar unas champañitas ¡Eso! 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 no hay temporada prescrita más hay varias funciones vendidas en distintos lugares de Chile porque vamos a girar por Chile primero con distintos casinos con los Enjoy con la gente que nos está auspiciando con productores locales que ya están comprando funciones tenemos funciones en Santa Cruz en Antofagasta en Concepción hay en Iquique hay varias que ya están súper muy bien entonces va súper bien pero comuníquense conmigo o con la producción busquen mi Facebook no sé y me mandan un mensaje y ahí nos comunicamos para vender las entradas porque son funciones vendidas ¡Qué buena onda! ¡Qué felicito! va a ser un buen momento Felipe ha sido un placer tenerte estos 57 minutos en el programa sabemos que te tienes que ir ya pero antes que te vayas damos en off que es un fanático tuyo desde siempre quisiera saber cuándo te vamos a volver a ver así mira mi amor ¡ay, baila! por favor, baila la próxima nota ¿por qué? no la próxima nota Para el 26 de agosto en el Enjoy Santiago A las 9 y media de la noche Ya no quedan entradas porque estamos agotados Pero fíjense porque en punto ticket Y además te tengo una sorpresa que pueden hablar después El día 2 de septiembre Tenemos una fiesta de Love 90 en el Club Amanda Así que están todos invitadísimos Y la entrada fortale Felipe Ríos, Rusia loca La pregunta es la siguiente ¿Cómo lo hace La polora de un actor Por ejemplo de Felipe Ríos O el pololo de una actriz Para ver escenas de sexo Escenas de sexo Y besos Sin ponerse celoso Es lo que nos contó Daniela Lorente Pareja de Pancho Melo En la siguiente nota Qué difícil debe ser Ver a tu pareja besuqueándose con otra persona Por muy trabajo que sea Por este suplicio Tienen que pasar las parejas de los actores Quienes tienen que soportar de repente Ese linda Viene su vida de tono De su parejita Bien, pues O sea, nosotros, bueno Llevamos muchos años juntos Y como que estamos bien consolidados como pareja Diría yo Es gracioso vivir con un señor papi Muy divertido Porque además vemos la teleserie Nos reímos Y es bonito lo que hace él también Que representa muchos hombres En este país Si tú estás en pareja con algún actor o actriz Los celos tienes que dejarlos de lado Ya que tienes que dar por hecho Que alguna vez en la vida Vas a tener que ver a tu amorcito Con otra u otro Por ejemplo Afírmate Fede Koch Que Eliana ya nos confesó Que tuvo que darse unos besitos Por pega La primera escena con besos La hice hace dos semanas atrás Para lo que callamos las mujeres Y todavía no lo vio Vamos a ver qué pasa cuando lo vea Igual me dice que es como súper relajado Pero ya cuando lo vea Yo creo que es distinto No sé, vamos a ver qué pasa ¿Tú me comentaste? La verdad, la verdad no Todavía no le dije nada Como que voy a ver si sale en la tele Me dice algo, qué sé yo Todos me preguntaron ¿Quién era el panelista más lindo? Y yo agarré y dije que era Guaguito Y dale con Guaguito Y encima hablás todo el tiempo con él Qué sé yo Y dale, qué Guaguito Sí, imagínate O sea, imagínate si me va dándome un beso Ahí va a ser más complicado Otra chiquilla que está pasando por lo mismo Es Pamela Leyva La comediante y actriz Tuvo una actuación en la película de Jorge Alís Donde tuvo que besar al argentino Cuele Lo único que espera es que su porolito no se enoje Precisamente en esta película En el argentino culiado la película Yo tengo una escena Todavía no sé si quedó Pero donde me tuve que dar unos besos con Jorge De manera jugosa La verdad es que, claro Al principio yo le conté Oye, tengo que darme unos besos con Jorge en la película ¿Te molesta? No, me dijo tu trabajo Así que dale Es distinto si fuera una obra de teatro Y estoy todos los fines de semana Durante cuatro meses haciendo lo mismo Ahí me complicaría más Pero la verdad es que también él entiende que es mi pega Simone y Romero debutó en Preciosas Y tiene escenitas bien fogosas con el galán Cristiana Ragada Pero la ex chica Rojo está bien nerviosa por la reacción de su pololo Ayer salí, ay qué susto Y ya me retaron, ya me retaron en la casa ¿Por qué? Por el beso Yo, a mí se me ha olvidado que en esa escena yo daba besos Entonces yo le digo a mi pareja a mi novela Y le digo, mi amor, mi amor, ven, ven, que voy a salir, voy a salir Y después le dije, no, 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 no Quédate, quédate, quédate Regrésate, regrésate ¿Qué te ha olvidado finalmente? No, sí, así con los ojos No, qué asco Y se volteó y se enojó Pero ya se le pasó el enojo Igual él trata de entender lo posible este medio Y lo que toca hacer Aunque él no me conoció como actriz Sino como cantante Pero son dos cosas que me han gustado siempre Lo había hecho antes en el teatro Y ahora tuve la oportunidad de hacerlo Digamos que en una tremenda teleserie Pero no solo les pasa a las mujeres Los hombres también han tenido problemas con sus medanaranjas Por el cuento de esos besitos actuados Mientras estaba con pareja tampoco la había Hay un respeto con respecto a la profesión Y uno lo hace con mucho gusto ¿Has tenido parejas que son actrices? Sí, varias ¿Y en ese sentido cuando ellas tienen que dar besos con otra persona? Hay un celosito que está encubierto Pero que uno lo posterga por temas laborales Uno siempre cacha cuando es profesional o no Hay una intuición que tiene que ver con la pareja Y que va un poquito más allá de una simple pega No me ha tocado porque mi pareja también es actriz Entonces yo también No, no, pero no ha pasado Porque yo también la he visto a ella dándose besos en series y todo eso Y uno se acostumbra un poco a esa dinámica Y a mí no me pasa nada con ese tema Y a ella yo creo que tampoco Qué difícil debe ser ser parejado al actor Y ver a tu otra mitad dándose besitos con otra persona ¿Cuál será la receta para lidiar con los celos? En tu caso, ¿le harías show a tu pareja? Si tuviera que besarse con su compañera por pega ¿Cómo se hace? Digo yo Porque yo he escuchado que de repente la escena de sexo Le he apuntado a la actriz del panel Bueno, tengo varias actrices Yo he escuchado con el sexo Comedianza Acá la sabe Existe un mito urbano, señoras, señoritas, señores Que cuando se hacen las escenas de sexo Se pone como una sabanita blanca Para que los cuerpos no se toquen Se pone lo siguiente Los hombres, bueno, las mujeres también Se pone como un doble faz Pero que solamente tapa las partes de los genitales ¿En serio? Sí, y por atrás no es nada No es ni siquiera un hilo de un hilo ni nada ¿A potos pelados? Ni con chero ni nada A potos pelados lo único que es Bueno, cuando es una escena de sexo Donde se tienen que ver los cuerpos de nubos, digamos Pero sí Se tapa los genitales con una dolor especial ¿Y qué pasa? Sí, porque después se lo saca Yo creo que el tema aquí tiene que ver con bancarse Ver en una escena a tu pareja Embalado con otra persona Porque no es solo besándose Sino que además la actuación tiene que ser creíble Al nivel Y además a Pancho Melo Hay cachado que hay tele No hay teleseries donde no salgan la primera serie Se va intimando con alguien Oye, a mí me pasó con Yo siempre he contado con Gonzalito Alenzuela Que hicimos un capítulo de Karma En donde teníamos como seis horas De puro tirar y tirar y tirar Y yo llegué a mi casa Y en la vida real No quería que mi tío tocaran más Y era como Hola mi amor, no me toques Igual hay un efecto sobre ti O sea, independiente que es una actuación Y que se pone en el tape y todo Igual hay un efecto sobre ti O sea, a mí me pasan cosas Y yo también tenía nervios porque no sé si le habrá Yo también estaba nerviosa porque si le pasó a él Esto era como ¿Por qué no pasa? Lo que pasa es que Para el hombre es más evidente que decirlo No entiende quién está evidente Es súper difícil que pase porque ahí están Los camarógrafos, la continuista, la maquilladora O sea, no hay que ver Igual, pues sí Pero tratáis de que no pase nada O sea, yo no podría grabar ninguna escena Ni con Osvaldo Ni con Guaduitos Ni con Roberto Porque no pasaría nada Con nadie ¿Quién le gusta? Caer a las cabras en la casa en el siguiente caso Si tu pololo cabra en la casa fuera un actor de televisión y de teleserie Y su jefe fuera el señor Herbal Abreu, director de Preciosas Que quiere exigir a sus actores besos con lengua ¿Qué harías? Te leemos en la tela color ¿Cuándo Jennifer Warner? A la vuelta del corte Volvemos al tiro No se cambie Ya regresamos Hay mucho más tema Intrusos juegos Intrusos superhot No te cambien Soy la voz en off Imagíname eso Ya volvemos No tienes que ser hermosa Prince, Prince, Prince Se lo condena Oye Un tema con esto de la petición de los besos Porque al principio cuando salió esta información De que el director de Preciosas les pedía incluso lengua Y decían Y él decía Se va a ver un poco feo tal vez Pero se va a ver real Yo decía Pucha igual Exagerado ¿Para qué le pone tanto? Ahora yo comparo los besos de Preciosas Versus los besos del camionero Y le agradezco esa petición al señor Herbal Abreu Porque los besos del camionero son Angie Jibaja con Marcelo Alonso Son labios con labios reventados Es una cuestión horrible Y los besos de Preciosas uno los ve Y pucha de verdad como que Te pasan cosas Hay calentura en ese beso Te pasan cosas Y es de noche más encima Sí me pasan cosas con los besos de Preciosas Tengo una pregunta internacional A ver pregúnteme Internacional Oye y a ver Espérate ¿Qué te pasito? ¿De dónde? ¿Dónde está? A un poquito del tema ¿Dónde está? Llegaron coloradito Estamos practicando ¿Qué vamos a estar? Estamos Llegaron coloradito Tertulia personal Rápida Una vez Oye ¿Qué es lo que es? No, no, no Una conversación Vaya Una conversación No, perdón Es una conversación Ponte a la fila, loco Saca número Oye Saca número Oye Tengo la cita armada con un pariente Pero mira Oye Me falta repuntar algo Aprendiendo de Pablo Venera Te amamos, Pebe Oswaldito En el cine y en las series internacionales Tú que eres crítico del cine también los besos, ¿cómo son? ¿Cómo se hacen? Bueno, depende de las comedias románticas, por lo general los besos son bastante falsos yo veo las comedias, de hecho incluso hasta el sexo en las comedias románticas es falso, siempre como que y esto lo digo, un monólogo de Bill Burke una vez dijo que esta chica, las protagonistas de las comedias románticas, son estos ángeles unidimensionales, que no tienen sexualidad el 90% de su salud queda totalmente fuera, no muestran absolutamente nada son irreales, comedias para todo espectador, me quedé preocupado ¿Has visto los del caminero? Me quedé preocupado, es que eso me quedé preocupado con lo que tú dijiste, que te gustan los besos del camionero ¡No! ¡Al revés! ¿Cuál es ese? Te gustan los de preciosas ¿Te gustan los besos del camionero? ¡Ay, ay, Dios! Acabo de decir que los del camionero son Marcelo Alonso, Angie Quibaca labio con labio, reventado Se ve feo, por eso a Angie le cuesta porque tiene el labio Marcelo Alonso no quiere darle un beso ¡Ay, me dicen que por ahí va! Oye, y hay una variable que no hemos puesto sobre la mesa ¿Puede ser que a Daniela con Pancho Melo les guste ver imágenes de ellos con otras personas? Hay personas que les gusta también ¿Una buena teoría? Claro, hay personas que les gusta eso Una especie de... Swingers Pero, ¿cuál? Claro, y hay gente que pone espejos en la pieza porque eso da la sensación en el subconsciente de que hay un pecero Entonces hay personas que disfrutan ese tipo de cosas Por eso a la gente le gusta grabarse también a veces cuando uno borre Entonces, en gusto no hay ni de haber disputas quizás a Pancho Melo le gusta eso Porque también hay entretenido a mirarse Son dos adultos ¿Por qué a uno le puede importar lo que a ellos les guste o no les guste? Pero más allá de eso yo creo que hay muchas parejas de actores que sobreviven también ¿Cuántos años llevan juntos Pancho Melo y Daniela? Por lo menos 10 Y en estos 10 años A ella le ha tocado... Nosotros conocemos mucho la carrera de él porque es más bien en televisión Pero ella en teatro es una tremenda actriz ¿No es cierto? Que está ahora, de hecho, en la obra Numancia Prácticamente la protagonista Tiene una voz maravillosa Ella también canta Es guapísima Es muy guapa y muy talentosa, la verdad Y seguramente a él también le ha tocado verla a ella O sea, a mí no me cabe duda que él también ha tenido que bancarse ¿No es cierto? A ella teniendo algunas escenas más íntimas con otros actores Tiene la ventaja que ambos son actores Entonces conocen esa... Es distinto a que yo pololeo con una actriz Tal vez no voy a entender eso No, no sé Pololeo con la cata Y ver a la cata besándose Sería raro Pero los dos tienen esa Sí, no, es que nosotros... Te lo juro que no pasa nada No te puedo creer que no pasa nada Oye, quizás por eso también Felipe Brown no pudo hacer estas escenas nuevas en el Caminero con Manesuel porque a lo mejor había muchos besos Los actores están locos Y podía generarse la confusión Los chiquillos están redoblando los tambores Sí, señores Porque nos gusta lo que hemos denominado Los Nuevos Famosos Tanto así que Roberto tiene una sección propia que hoy trae su segunda entrega Como Nuevo Famoso Es verdad, es verdad Eso nomás quiero decir Oye, no, hablando de serie estuve con un tremendo personaje Un hombre que no dice ser un youtuber pero sí que se ha tomado las redes sociales Hablo de Trece El hombre que está detrás del reggaetón por ejemplo La colusión del confort de los chalecos reflectantes de Pokémon GO De verdad, hablamos de todo Incluso de un hit que quiere que sea valga la redundancia hit en estas fiestas Patreon Los invito a ver Nuevos Famosos con Roberto y Trece Hoy en entrevista de nuevos famosos conocemos al hombre que está detrás de los destacados virales que tienen relación con el confort con el chaleco reflectante y ahora Pokémon GO La gente lo denomina la voz del pueblo Lo conocemos en profundidad a Trece Si necesito más confort Sigue subiendo el precio no pare Mejor me subo el pantalón dale No siguen cangando animales El chile huele a colusión dale Que me está preso a todos los ¿Cómo estáis Trece? ¿Todo bien? ¿Todo bien Roberto? ¿Y tú? Muy bien también Trece Todo el mundo te conoce como Trece pero en verdad tu nombre es Mauricio Busto ¿No cierto? Así es Mauricio Busto es mi nombre vengo de Temuco soy sureño ¿Ya? Y aquí estamos luchando por un sueño trabajando harto ¿Tú en Temuco estudiabas fonobiología? ¿No te gustó mucho? ¿Y empezaste a impulsionar en la música? Sí, o sea yo antes de entrar a estudiar ya cantaba ¿Ya? Empecé a cantar a los trece años a escribir canciones a los trece años escribía rap me gustaba mucho el rap y luego ya me metí al reggaeton y a toda la música bailable porque me gusta la energía que transmite ayer me sacaron un parte puta que soy hueco por no ser chaleco reflectante un cabo me c***o me lo sacó el parte no entiendo yo aparte si el chaleco reflectante estaba en mi auto en el campo y la guantera y el maletero yo no sé tú sabes que siempre es un riesgo estos sueños porque al final el que sale es uno en un millón entonces son son sueños difíciles el deporte la música especialmente en este país pero pero mi familia siempre me apoyó tuvo a mi mamá a mi papá que siempre me apoyaron tanto monetaria como anímicamente además cuando saco algo me preocupo de contactar a toda la gente yo me autogestiono en todo en la música en la producción en el marketing entonces yo me muevo ahí solo pero como te dije siempre proactivo oye Trece tú no te consideras un youtuber pero sí una persona que utiliza bastante las redes sociales para dar a conocer tu material ¿verdad? sí, sí lo que pasa es que al final uno tiene que contemplar como músico todos los aspectos especialmente hoy en día que las redes sociales son prácticamente ya han crecido de ser un 30 un 40% ya como un 70% de la carrera de un artista porque ahí es donde están los fans ahí es donde está la gente que te sigue me gusta estar atento y presente en todas las problemáticas que puede tener el país y el mundo y entregar un buen mensaje pero pero esto de mezclarlo con el reggaetón fue una idea como te dije anteriormente llevaba dos líneas musicales y nunca se me había ocurrido combinarla ¿qué te parece cómo está el país hoy día los políticos de nuestro país? mal, todo mal está todo mal sí, hay que mejorar al final es un tema que ya toda la gente está enojada está está en rabia al final yo trato de darle un poquito de alegría de reírme de eso a ver hace poco me jubilé wow con mi pensión me relajaré eh, qué pero qué ahora pasa una mierda esto me pagan después de todo lo que trabajé te lo digo no, 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 no que alguien nos pare corté el sol todos los meses y te con las pensiones no, no, no así no vale con salud que nadie vive lo sabe la mujer de Andrade 13 viene en relación porque a esa edad partiste la música y porque es tu número preferido sí, sí el 13 mi número partí en la música esa edad como dijiste estuve y en mi número de la suerte a diferencia de todo el 13 es el número de la mala suerte es que el mío también es pero yo siempre los martes 13 voy a pasar algo bacán si no me equivoco el 2015 nace el reggaetón del confort que tiene alusión a esta colusión del confort que se vivió en nuestro país ¿verdad? sí, sí sí, el 2015 en noviembre noviembre aguánteme ahí aguánteme ahí porque pasan dos cosas con la nota de 13 un gran acierto de Roberto en su nueva sección primero vamos a ir a buscar al que le puso pintos a las notas qué censura es eso y segundo la segunda parte de la nota viene maravillosa son nuevos famosos jóvenes que tienen talento y que tienen tribuna en intrusos ¿cuándo? Jennifer Warner adivinen después del corte ¿cuándo? no hay ganas de robar puesta en tu sueño llámate al ruiz de la calle no es necesario salir a la calle mejor la drocera haciendo detrás hace poco me jubilé con mi pensión me relajaré es que ¿pero qué ahora pasa? uno a mi esto me pagan Después de todo lo que trabaje, te lo digo No, 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 que alguien nos pare Corta el soldado todos los meses y te c***o en las pensiones No, 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 así no vale Con salud que nadie vive, lo sabe la mujer de Andrade El 13 viene en relación porque a esa edad partiste la música y porque es tu número preferido Sí, sí, el 13 mi número, partí en la música de esa edad como dijiste tuyo y en mi número de la suerte A diferencia de todos, el 13 es el número de la mala suerte Pero yo siempre los martes 13 voy a pasar el cubacán Si no me equivoco, el 2015 nace el reggaetón del confort que tiene alusión a esta colusión del confort que se vivió en nuestro país, ¿verdad? Sí, 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 el 2015, en noviembre, noviembre, sí, en noviembre saqué ese Esa fue una prueba, fue la prueba de este nuevo estilo que estoy coltando que le llamo reggaetón social Ya, entonces Y la gente te denomina la voz del pueblo Sí, sí, también, también, sí, sí, me han denominado la voz del pueblo Yo pongo la mochila nomás, ellos me dicen, yo trato de cumplirles por lo que ellos me piden Entonces en la mano del corazón te digo que pensé que le podía ir bien Ya Pero no pensé que tuviera el furor que tuvo Otra vez lo mismo, más y más y menos, no siguen robando, aunque haya mil cimos, ya le está lo mismo, hasta se ponen de acuerdo Chile para llenarse los bolsillos Si te dan ganas de robar, pues dale Pa' que te enseñe, llámate al Ruitagli No es necesario salir a la calle Mejor la drocera, si anda detrás Llegamos entonces a tu estudio donde creas todos los virales, tu música, todo, 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 acá Aquí estamos, en División Rec División Rec División Rec, sí Que es donde trabajamos con mis amigos, con mi equipo Somos un equipo de amigos Que nos atrevimos a hacer algo nuevo Nos atrevimos a ser una productora completa donde estoy trabajando toda mi música Y donde estamos trabajando también con nuevos talentos que pronto van a haber que hablar en todo Chile Así es, La fiesta de mi novia es la primera canción con la que yo me atrevo a mostrar este nuevo estilo Del que estábamos hablando que es el reggaetón social A pesar de que es una canción fiestera que incita a carretear, a pasarlo bien Tiene unos pequeños pinceladas de crítica social también Encuentra o sientes que el reggaetón es discriminado, ¿verdad? No sé, no sé si tan discriminado, pero es mal visto Es música que la gente escucha como escondida a veces Hay personas que lo escuchan como escondido, como que me pueden decir Flight por escuchar reggaetón Prende, prende, prende el cel, cel Que vamos a atrapar Pokémon otra vez Me sale un pichi, 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 pichi Puros pichi, 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 pichi Y cuando no sale me aparece un ratatá Pero otra vez Si tengo guardado más de cien Yo tengo una crítica súper fuerte con los programas de talento A ver, ¿qué te pasa con los programas de talento? A mí no me gusta el enfoque que tienen ¿Sabes por qué? Porque encuentro que todos estos programas de talento terminan matándole los sueños a muchas, muchas personas Crece de radio, te quiero dar las gracias por la buena onda Muchas gracias a ti Y obviamente invito a toda la gente a que sigan en tus redes sociales, en tu Facebook Bueno, quiero invitar a toda la gente a seguirme en todas mis redes sociales Me pueden buscar en todos lados como 13music Se escribe T-R-E-S-A-T-A-3 para que lo tengan presente Es un nombre medio raro, siempre se confunden Sí Pero muchas gracias a todos por el apoyo Muchas gracias al equipo de intrusos Vamos a seguir trabajando fuerte A demostrar que de verdad podemos hacer grandes cosas aquí en la música Y bueno, nos fuimos al estudio 13style Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a verte enojar ¿Qué dirás si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vídeos y las redes sociales Oh, es que desastre, ¿no? Dios mío, perdón por esa última parte Un aplauso para Roberto No era necesario No, no, lo que pasa es explicar la última parte No, 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 voy a explicar la última parte Había que cantar mal Había que cantar mal porque así me iban a dejar cantando como Romeo Santos ¿Ves? Como que me iban a dejar así La cara de triste se te miró con una cara de quita Pero me está ilusión No matas la música Pero no, pero canto bien Tenía que hacer porque cantaba bien Oye, reivindicate Pero qué manera de ser talentoso es Porque Roberto le preguntaba mientras mirábamos el informe ¿Cómo lo arma? Tiene un productor musical Le preguntaba a quién le compone Y me decías Y esto es como Virales que hace Que lo hace como una suerte de hobby Y Osio también lo hace para agregar Y tener más público Y poder presentar su material de reggaetón De social O sea, él de verdad hace reggaetón propio, digamos Aparte de reversionar Lo hace de una manera brillante No es fácil hacer esto, ¿no? Esto está soldando en la Carolina Sí, de hecho tiene Y que acá queríamos claro Es súper claro Porque su primer tema Tiene mucho que ver con lo que él hace Se llama Meneo Viral A propósito de todo Meneo Viral Meneo Viral se llama 13 Lo hace junto a Manqui Que es un cantante que también es de Arica Que perteneció de alguna vez a un grupo Que se llamaba Kondo Que también hacen este tipo de música Entre el reggaetón, el monbatón Mezclan cosas nortinas Que me parece que es muy bonito Que metamos también nuestra propia cultura Dentro de ritmos que son tan latinoamericanos Y sabe lo que quiere Él como su sueño Ojalá poder meter el reggaetón Pero no las radios que no tocan reggaetón Como para demostrar que no es Como un ritmo distinto Como muchas radios lo ven Como no, el reggaetón no No, la mayoría de las radios lo ven así Y es muy contento con estar en la Carolina ¿Saben de qué me acordé? De los alumnos de la Universidad Austral De Geología Que hicieron este test de educación Obviamente son otros ritmos Pero se parece mucho a la misma onda Como crítica social Y perdón, para cerrar La fiesta que es el nuevo tema Que él quiere Ojalá que sea el boom de Fiestas Patria El video hace alusión al caso Larraín Así va Mi señora Roberto Muy bien, Roberto Vamos Encuenten, encuenten Los nuevos famosos de la mano De César hoy Besos para César y a la Porque hay famosos que no son tan nuevos Y han sido detenidos y formalizados Oye, ¿qué le pasó a Pascual? Diquito rico, Jenny Pascual, no arroyo Pascual del reality Fernández Detenido y formalizado Por una riña Un confuso incidente Que hemos seguido Minuto a minuto En el siguiente informe En intrusos ¿Qué te pasó, Pascual? A las 13 horas del día de ayer El español Pascual Fernández Fue detenido en la 17ª comisaría De la comuna de las Condes El motivo Fue un altercado Que tuvo con Marcelo Olivares Gerente general de Inmobiliaria Brama Con quien sostuvo Una fuerte discusión Que llegó supuestamente A los golpes Por motivos de arriendo Todos los detalles Del día de furia de Pascual En el siguiente informe Queremos saber ¿Qué es lo que pasó Específicamente con Pascual? Tuvo una actitud violenta Contra el representante Inmobiliaria Se llamaron los carabineros Y lo trajeron acá detenido Este, para entender más Este departamento ¿Lo estaba ocupando actualmente? Estaba ocupándolo Y nunca él celebró Un contrato Con la inmobiliaria Y ese es el problema Ahí es donde surge Porque había diferencias Entre lo que él pagaba Verso lo que recibía La inmobiliaria Y él pretendía Dejar sus cosas ahí Mientras se iba a España Estuvimos gran parte del día En la comisaría Donde estuvo detenido Pascual Para recabar Todos los antecedentes Del hecho Y por supuesto Tener la información Fidedigna Para ustedes en la casa Pero contextualicemos El español Arrienda hace más de tres meses La propiedad en cuestión Por lo que se acercó A las oficinas De inmobiliaria Abrama Para pedir un contrato Debido a que hoy Por la tarde Viaja a España De vacaciones Luego de todo el caos Que le ha tocado vivir En estos meses Y quería dejar Todas sus cosas Dentro de la propiedad Específicamente ¿Qué es lo que pasó Con Pascual? Porque han habido Bastante rumor Bueno mira Lo que pasó Es que Pascual Fue a pedir su contrato De arriendo Ya que lleva tres meses Ya casi viviendo En el departamento Y no se lo han dado Y bueno Apareció el dueño Supuestamente El dueño de la inmobiliaria Cierto Desconociendo el tema Obvio Porque no tiene por qué Manejar Digamos las cosas Y bueno Se alteraron Este señor Se lo fue encima Pascual se lo sacó De encima Acá no hubo golpes No hubo nada Por favor Que quede claro Nosotros hablamos Con Marcelo Que es el afectado En este caso Y él dijo Que él Escuchó desde su oficina Gritos así Locos de Pascual Y que en el fondo Él fue como a calmar La situación Y aquí es cuando Pascual se le abalanza Y lo golpea No es imposible De hecho hay cámara Hay cámara de seguridad Que van a demostrar Más adelante Digamos como fue todo Tú comprenderás Que con el porte Que tiene Pascual El cuerpo que tiene Se le pega un combo Y el hombre No estaría acá hablando ¿Me entiendes? Dos versiones Absolutamente contrapuestas Las de la abogada De la inmobiliaria Versus la manager De Pascual Ciertamente Quisimos tener también La declaración De Marcelo Olivares Quien fue supuestamente El principal agredido Pero no quiso hablar Sin embargo Fuera de cámara Dijo estar bastante Afectado por lo ocurrido Debido a que el español Llegó hasta su oficina Gritando improperios Por lo que trató De calmarlo Y de vuelta Recibió una agresión Que terminó con Pascual Tras las rejas Aquí llegaron Al final ¿Qué acuerdo? Estamos negociando Todavía Pero mañana Él pasa a control De detención A primera hora O sea Hoy Pascual Quedaría detenido Sí ¿Y qué es lo que buscan Mañana en control De detención? ¿Ustedes buscan algo Aparte de culpa O alguna recompensa Monetaria Tal vez? No depende de mí Pero probablemente sí Sí Ya perfecto Porque habíamos gustado Algo así De que el Don Marcelo Olivares Había pedido dinero A cambio Para dejar esta situación Es que él sufrió lesiones Y eso tiene un costo Es que sí Te tengo que dejar ¿Qué? Ah, aquí Aquí estamos con Marcelo Olivares Por el otro lado Por el otro lado Marcelo Don Marcelo Queríamos tener su versión De los hechos Por favor Don Marcelo Olivares Es gerente general De inmobiliaria Brama Don Marcelo Por favor Queremos saber su versión De los hechos Por favor Don Marcelo Disculpe Solamente cortito Cortito Solamente queremos saber Su postura Con lo que pasó Con Pascual Don Marcelo Solo queremos su visión De los hechos Por favor Cortito Cortito ¿Puedes hacer Que él nos dé Alguna versión De los hechos Tal vez Para no tener que especular Porque igual aquí Tenemos como una sola visión Y quisiéramos saber Solo su visión De los hechos No te va a decir nada Ostura ¿Pero es la esposa? Disculpa Disculpa ¿Sí? Sí, oye cuéntame ¿Está muy afectado Marcelo por esto? Sí, bastante ¿Sí? Oye Y efectivamente Pascual lo Todo el día Y efectivamente Pascual lo agredió A tu esposo Sí, correcto Gracias ¿Y ahora qué medidas Pretenden tomar? No sé Lo tenemos que ver Con la abogada Perdona Para poder cerrar Marcelo Marcelo Podemos conversar Un poquito Porfa Cortito Por favor Luego de pasar Toda la tarde En la comisaría El fiscal decidió Dejar detenido Al español Para ser formalizado El día de hoy A eso de las 11 De la mañana Por supuesto Luego de conocer La resolución Hablamos nuevamente Con Anita Quien tuvo acceso A conversar Con el joven De 32 años Y estas fueron Sus declaraciones Yo estoy afectado Más que nada Por la injusticia Porque Te repito O sea Que estemos Gastando estos recursos De carabineros De fiscalía En estas cosas Tonteras Es grave la situación Porque para nadie No es grato Pasar una noche Detenido Pero también Vamos a poner Una demanda civil Por los insultos Que recibió Pascual Que obviamente Que son xenofóbicos Y nada Seguirá hasta La última Sin duda Pascual no pasa Su mejor momento En nuestro país Sobre todo Después de la estafa Que sufrió Por parte de su ex Manager José Archidona ¿Qué te parece La situación Que está viviendo Pascual Fernández? ¿Con cuál de las dos Versiones te quedas? Ya, vamos desmenuzando Este entuerto De a poquitito Como decían en el campo Oye, complejo Este entuerto Que tiene Como toda historia Dos versiones Aclarar primero Que hoy en la mañana Se realizó A eso del mediodía El control de detención En el cual Pascual quedó con orden De no acercarse En tres meses A la víctima Que es este dueño De la inmobiliaria En imagen Estamos viendo justamente Lo que sucedió Esta mañana Tras el control de detención Donde le piden a Pascual Alejamiento por tres meses Y el compromiso De que mañana Al mediodía Tiene que sacar Todas las cosas Del departamento Con eso Se cierra el caso No hay tampoco Una compensación económica Ni orden de arraigo En contra de Pascual Fernández ¿Qué es lo que sucede? La versión de Pascual Habla A ver Él tenía como una mediadora Que era la que se encargaba De pagarle a este inmobiliario El departamento Mes a mes Él le pagaba Como una corredora De propiedades Se podría decir Es que no hablan De corredora Esa figura está Han hablado todo el tiempo De mediadora Que le pagaba El departamento A esta inmobiliaria Pascual Versión 1 Se habría enterado A través de Un mensaje De su manager ¿Cierto? Habrían llamado Anita Almonacid Para decirles Es que Anita Hay una deuda De un mes Del arriendo Anita llama Pascual Pascual dice No pero si yo tengo Todo pagado Pascual habría bajado Porque donde él vive Está una oficina De la inmobiliaria Habría bajado Y se habría enterado En el camino De algún modo Que primero Lo que él estaba pagando No era acorde Con lo que se cobraba En el arriendo Pagaba de más Estaba pagando Más dinero Versión 1 ¿Cuánto más? No, no hablaban De cifra No tengo esas cifras ¿El porcentaje? ¿El doble? ¿O el triple? ¿O un cifra por ciento? ¿O un cifra por ciento? Te mentiría Te mentiría En ese dato Prefiero no darlo Lo vamos a preguntar A Anita El tema es que Él habría pedido Versión 1 Habría ido Se habría enterado De esto Habría pedido Una copia Del contrato Y esa copia No se le habría Querido entregar No habría existido Ahí la historia Empieza a ser más confusa Y esto Habría gatillado En un enojo De parte de Pascual De parte de la inmobiliaria Dicen que Pascual Agredió Al señor de la inmobiliaria Con golpes Y con empujones Y también hablan De daño A la propiedad privada A la infraestructura Por otro lado Cierto No en el departamento No, no, no Estamos hablando De la oficina En la pataola En el primer piso Del departamento De donde él baja Justamente como A la inmobiliaria Esa es una de las versiones Que hablan De que la inmobiliaria Aseguran que Pascual Agredió A este persona Por eso terminan Llegando los carabineros De hecho O sea Pasó la noche Te pudo Pascual Hay un descontrol ahí O sea De tipo que sea Sea quien sea Que tiene la culpa Hubo algo Que provocó Que Carabineros Detuviera Y por algo Pasa la noche Ahora Pascual lo que habla O la parte La gente cercana A Pascual Dicen que Él no pegó Combos Que fue si Un empujón Que en algún momento Le sobrepasó La Esta historia Toda esta situación De darse cuenta Que estaba pagando Un dinero distinto Al que había acordado De darse cuenta De que no estaba La mensualidad Al día Como si él lo tenía Y que si Se descontroló Y pegó Un empujón En condiciones De que a él No le querían Entregar la copia Del contrato Y eso es lo que Lo desesperó Del inmobiliario Lo que dicen Es que lo que A Pascual Le desesperó Es que él Quería dejar Sus cosas Sin pagar Arriendo Quería dejarlas Guardadas En este departamento Y que enfrentó Una negativa Él se habría Desesperado Y ahí habría Agredido A este ¿Qué le ha pasado? ¿Vos a la pregunta De la guata Que me nace De la guata? A ver ¿Cómo diría Un conejo Ha tenido mala cueva Pascual? Eso que tú Estaba diciendo yo Sobre todo con plata ¿Sabís? No, yo también pensaba No, me doy la palabra Al tiro Cata Ale ¿Quién iba a pensar En enero Febrero Cuando este reality Estaba en la cima Lo que era el Nino de todos Todos pensamos Que más o menos Iba a tener Una post salida Llena de logro Llena de mujeres Como que él pintaba Para hacerle un favor Exacto Y como que eso ha sido Todo lo contrario Como que ha sido El que le ha ido pésimo ¿Y sabéis de qué me acuerdo? No sé si alguno de ustedes Vio esta película Relato salvaje La película argentina Con bombita Darín El que Está Claro, bombita Le decían bombita Porque era experto en bomba Y tiene un día horroroso Y le pasan parte Y le sacan plata Por todas partes Al final la esposa Lo manda a la no sé qué El día negro Y él termina Explotando a él Y poniéndole una bomba Esa sensación Me da Pascual Que le pasó ayer O sea, era como que El manager se lo caga Con la plata Perdón que lo diga En buen chileno Pero le roban la mina Le sacan a la mina Les O sea, de verdad Y ahora Más de hija se entera De que todo este tiempo Lo estuvieron embarrando Con el arriendo Del departamento Y no hay ni contrato Para que él pueda demostrarlo Yo te digo al tiro Pero es desconfiado Como que tiene razón En haber explotado De cierta manera O sea, como que Nunca está bien Llegar a estos episodios De violencia Por algo él termina detenido Y me parece muy bien Que así sea, digamos Pero yo creo que también Desde el punto de vista humano Puedo comprender Que el tipo haya explotado Pero que también, Cata Hay que decir algo Lo que señala la Ale Es humano Reacciona, ¿no? Pero también que bueno Que nadie está por sobre La ley en Chile Eso esperemos, ¿no? Pero acá hay algo heavy Que también pasa Que él, de alguna manera También pega de ingenuo Es que eso mismo Te iba a decir ¿Cómo tan pavo? Pascual, ¿cuánto tiene? Treinta y tantos Este niño O sea, es grande Ya estáis viejitos Pelú, pucha Por favor Estamos en Chile Yo soy un lolo Tengo 33 Yo tengo 33 Un año más Y soy un joven Es artística Mi amor Yo tengo un poquito más Que tú Y soy muy joven ¿Eh? Mira ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo creo Que está pecando ingenuo O sea, está bien Una cosa es que Como dice la Ale Que te caigan con plata Con la mina Pero ¿Cómo tanto? Como Pascual Tenés que empezar a vivarte ¿Cachai? Si este es un mundo El que vuela abajo Siempre Bueno, Pascual Anda a la feria Compra tu un saumerio Me encanta una limpia Estamos hablando De cosas que nos recordaban Esta situación También me recuerda El peor día de tu vida Es un programa Es como el peor día de tu vida Lo que le pasa a Pascual Todo el tiempo Y también pasa como Que está un país Acieno Que no sabes Cómo funcionan las cosas A mí me ha pasado Cuando he viajado En algunas oportunidades Claro que el taxista Te cobra de más Que el arriendo Te cobra de más O sea, me ha pasado también Y él me imagino Que está en esa misma situación Que trata de confiar En las personas Que tiene más cerca Pero lamentablemente La persona mala pasada Pero todas las cosas Sirven para aprender ¿O no, Roberto? Sí, es que yo creo Que no sé si es de confiar Yo creo que también Es un poco de flojito O sea, como Delegar tantas cosas De confiado Por eso Yo creo que Como dijeron por ahí Lo que tiene de lindo También lo tiene de No, no digas Ay, que es espijota Porque es verdad Porque, a ver Hay gente que es de verdad Muy cómoda Es muy cómoda Y designa todo O sea, perdón Delega Si yo, ya me pasó Lo de los eventos Si un príncipe Pascual príncipe No, pero a lo mejor Si ya te pasó Lo del manager A disto Me pasó lo de la bolola Por último Veo el contrato Que dice Pero después de cuánto Pero yo en este caso Quiero defender a Pascual Si yo creo que está Dentro de la cagadita Que está dentro del manager Yo no lo estoy matando No, no lo entiendo Al contrario Pero uno delega Ciertas cosas En profesionales ¿Cierto? Uno asume Que las otras personas Van a... ¿Qué falta que dé La cuenta corriente? Yo a mí me... La clave de la tarjeta Yo que me considero un tipo Pero Mike Que tú como dueño De siete departamentos Que su arrienda No, espérame Eso voy No, no mientas Yo que eso Yo tengo un departamento Que lo arriendo Yo me considero cero flojo Y a mí me clavaron Con más de dos palos ¡Uuuuuh! ¡Se clavaron dos palos! ¡Oye, pala de molestarla! Acaba de decir Que no se lo clavaron Con dos palos Oye, no es menos Lo que está contando Mauro Perdón Ya, pues ya No, que cuesta tu historia Porfa Porque me parece súper... Y yo no me considero Un tipo flojo Pero yo dejé todo En mano de la corredora Y la corredora No había vigilado Que esta persona No había pagado gastos comunes Además del otro tema Del edificio Y que no había cortado No habían pagado luz No habían pagado agua No le cortaron nada No le cortaron absolutamente nada Y sacarlo... Tú tenías que hacerse cargo De la deuda Solo los gastos comunes Eran 800 mil y algo ¿Por eso? ¿Por eso tenías que hacerse cargo De los gastos comunes? Eran gastos comunes Que se vivían como por Siete meses más A mí me parece tremendo ¿Sabes qué? Entonces no es de flojo Uno confía en gente Que cree que se ve bien supeca Y no lo pudiste recuperar No, o sea El tipo abandonó el departamento Se llevó sus cosas El departamento no lo pararon No, si fue todo un tema Pero claro Por yo confiar Ahora estoy más encima En esas cosas Porque uno aprende Lo vuelve a hacer Yo creo Solo quería decir Que en este caso Yo también estoy con Pascual Porque le tocó enfrentarse A esa cultura lamentable Que se ha impuesto en nosotros En este último tiempo Que es que el que te puede Te cae Exacto ¿Cachai? Y eso lamentablemente Está pasando mucho Con la gente que llega de afuera Los inmigrantes Anoche mostraron una cuestión De los inmigrantes Que fue terrible Entonces la verdad Es que yo creo que aquí Él pecó de ingenuo Sí efectivamente Pero tampoco corresponde Que él se enfrente A esta lamentable cultura Que hay que sacar De nuestra sociedad Por supuesto Yo no entiendo Que haya explotado Claramente Cuando es exactamente La una de la tarde Y cuarenta y siete minutos ¿Qué pasa? Quisiera hablar de un tema Que me parece A ver Vamos a decirlo En buen chileno ¿No? ¿Qué cosa más femenina hay Que el pelo largo Y las pechugas? ¿A qué me refiero? Las mujeres digamos Una cosa es que tengan Un corte de pelo Muy cortita Pero otra cosa Muy distinta Es que siendo mujer Se te caiga el pelo Y hay un mito farandulero Jenny Que nos permite Hablar de esto ¿O no? Así es mi querida Voz en off El día de ayer Kenita Larraín Estuvo de invitada Al programa Mujeres Primero Y justamente hablaba ¿No? De cómo enfrentar La crítica Los conflictos La envidia Y los comentarios Desagradables Que uno a veces Por ser famosa En el caso de ella Debe soportar Bueno Ella llevó el foco A este rumor Que circulaba Armado por alguien No me acuerdo bien Quien fue el que armó Esto en el medio Adriana Barriento Adriana Barriento Que ella era Una persona Que se le caía el pelo Que se estaba quedando pelada De ahí Derivamos a algo Más difícil Para una mujer Que enfrentar Eso La alopecia Tenemos Tenemos detalles ¿No? Y la pregunta es ¿Qué hacer Cuando se te cae El cabello Crece Alopecia En las mujeres ¿Cuáles son las razones? Tenemos un informe Ponga En el programa de ayer De mujeres primero Abordaron el tema De la alopecia femenina Con la invitada De honor Kenita Larraín Que hace un tiempo Vivió un episodio Desagradable De la mano De su archienemiga Adriana Barrientos Te voy a dar un ejemplo De eso A mí una vez Alguien que me tenía mala Me inventó No porque Kenita es pelada Por ejemplo Si yo hubiera tenido La autoestima más baja Si me lo hubiera inventado Unos años antes Me hubiera muerto Porque hasta hablaban Sí porque tiene problemas De la caída del pelo Ya no tiene pelo No sé qué Y de verdad Que me hubiera afectado mucho De hecho me parece Que fue la Adriana ¿No? Y la CEO Bueno Esa se me cae la intención Que no tenía pelo Esa se me cae la intención Yo veo que Kenita Las modelos Mira Las modelos Las artistas No sé Jennifer López Casi la mayoría Se le enagomen Que ven ahora a Chile Se le enagomen Claro Y no por eso son pelados ¿Me entiendes? Ahora mira Da fe por favor Tírame el pelo No es nada de pelada Que tengo mi pelo Ahora Sin duda El tema del pelo largo Es muy femenino Porque una cosa Es tener el pelo corto Y otra muy distinta Es cuando a una mujer Se le cae el pelo Aprovechando la ocasión Nos fuimos directo Con una especialista En la caída del cabello Que nos habló Respecto al aumento De las mujeres Que sufren alopecia Un problema Que dejó de ser Una característica Exclusivamente masculina Hay dos grandes causas Yo las separaría En dos grupos grandes Uno es la alopecia androgénica Que es genética Que es la que Más conocida En los hombres Que se quedan pelados Pero también existen mujeres Y el otro gran grupo Es los que no son androgénicos Hay una causa importante Lo que se llama Fluviotelógeno Que el pelo Dentro de su ciclo De crecimiento y reposo Hay un ciclo En que se cae Y después se recupera Y es lo que pasa Por ejemplo Posparto O pasa muchas veces En la época De la primavera O después de una enfermedad A partir de estas dos variantes Del trastorno en cuestión Es que existen diversos tratamientos Para atacar la caída del cabello Sin embargo En los casos hereditarios No hay nada que podamos hacer Salvo retrasarlo En cierta medida Si no es muy de larga data Se puede revertir Yo te diría Que lo primero Y lo más importante Es un buen diagnóstico Con un dermatólogo Que te diga Por qué se está cayendo el pelo Descartar patologías Importantes de base La primera línea De tratamiento En general Yo la doy Para el paciente Para la casa Una combinación De apoyo De vitamina Más estimulantes Del crecimiento Al contrario De lo que pensamos Esto no tiene Nada que ver Con la edad Ya que según Nos contó la doctora Los casos se dan Tanto en niñas Como en mujeres adultas ¿Hay como algún rango De edad Donde más Se produce la edad? Yo te diría Que no Por supuesto La androgénica Va progresando Con los años Pero el resto Es independiente La edad Uno a veces Ven niños chicos Submetidos a tres Separación de los papás Que uno nos ve Con las caídas Importantes Y a ti ¿Te ha pasado Algo similar? ¿Puede haber Algo más difícil Para una mujer Que se le caiga el pelo? Bueno Hay muchas cosas Que a nosotros Las mujeres Nos afectan Me imagino Que ustedes En la casa Tienen las suyas Pero la caída Del pelo Debe ser algo Heavy Porque tiene que ver Con el marco Del rostro La feminidad Y ahí la dermatóloga Decía en el informe Muchas veces También pasa Niños Submetidos a estrés Separación de los padres Yo me acuerdo Cuando mis papás Se separaron A mi mamá Le salió Como un pelón Que además Se ve muy feo Porque no tenéis Como cubrirlo En el fondo Como que se nota De repente Así y así Pam Aquí Un pelón blanco Es muy notorio Además Y la verdad Es que Las mujeres Sufrimos mucho Con eso Porque una cosa es Los hombres Se pelan entero Y quedan peolas Una mujer rapada Lo hablábamos el otro día Cuando de esta niña De Strange Things No es cierto Que tenía A los 11 años Le pidieron Que para su personaje Se rapara Su papá se puso a llorar No la quiso ni mirar Porque tiene mucho que ver Como con la feminidad Se asocian las dos cosas Aunque realmente Realmente No debería tener que ver Pero en el fondo También hay cosas internas Que son de uno Y no es lo mismo Que cortarse el pelo Cortarse el pelo Porque tú sabes Que te va a crecer Pero que se empieza a caer Sin saber por qué Debe ser muy terrible Y además Y mofarse de algo así No es mucho terrible Terrible Y además Hay un componente histórico En todo esto Porque el pelo largo En los hombres Significa fuerza Está por eso Sansón Claro Y en las mujeres Significa fertilidad Entonces en el inconsciente colectivo Una mujer con pelo largo Que lo bate Como que está coqueteando Incluso en la naturaleza Cuando los animales Baten su pelo Tiene que ver con Que tienen ganas De aparearse Entonces Cuando no se acuerdan De esa periodista De la historia Y además Con Mario Casas Que lo entrevistaba Pero si las mujeres Cuando se tocan el pelo Y la cabeza Es inconscientemente Sí Cuando tú estás hablando Con alguien Y estás ahí así Es porque le estás ahí Insinuando Quiero tener algo contigo O sea Claramente Es una forma De cortar Yo pensé que tenía Piojo No mi amor Pero es un cortejo Pero 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 algo La melena del león Pero hay muchas soluciones Hoy día Por su atención Que son de enfermedades Asociadas con la caída del pelo Aparte No sé Que tiene que ver Con la alimentación Hay extensiones Que son muy buenas Pelucas Que son realmente geniales Pero las relaciones son más peligrosas Bueno ese también es un punto Yo usé mucho tiempo extensiones De hecho de ahí sale este mito Me encontraba con Quirita En la peluquería Así es Pero tú te ponías De esas extensiones Que se pegan Yo me puse todas Me puse las con clip Las de cortina Las que vienen como de sándwich O sea ¿Cuál es el problema De las que son por ejemplo Con clip O de a una Que son muy delgaditas ¿Esas son mechitas? Claro Por mechas Que te pesan mucho Y en un espacio muy pequeño Entonces te corta el pelo Entonces vas perdiendo cantidad Y volumen de pelo Que después muchas veces No lo recuperas Cuando es cortina El peso está distribuido Entonces no se te rompe el pelo O sea Se ve muy bonito Pero al final te hace daño O sea En el fondo Este es un mito Que podría haber tenido Un asidero Es probable que con esos mechones Se te corte el pelo Con experiencia propia Te puedo decir que sí A ti te pasaba Y una persona que vio a Kenita Durante pelotón Efectivamente Contó que ella Tenía el pelo Hasta como por aquí Como una cosa cortita ¿No? Y no te crece Y no te crece Lo mismo que pasa Con las uñas catitas Sabes que tenemos un testimonio En Twitter Te voy a pedir que tú me lo leas Es de Cristina Cristina Isabel dice lo siguiente Mi hermana cuando chica Se le caía el pelo Y le quedaban peladitas Mi mamá la obligaba a comer Harto marisco Y se le pasó En serio Mira que buena Mira que bueno ¿Qué será por el yodo quizás? ¿Qué tendrá el marisco? Que a lo mejor Bueno las vitaminas No tengo idea Yo sé que la vitamina D Hace muy bien Tomar como gelatina Sí Colágeno Natural Colágeno Yo tomo un colágeno Muy bueno De ellos El champú vertiga también De los podas De los podas Ponerla anticonceptiva También al champú Dice que también es bueno ¿Hay otro tuit? Sí Vamos a leerlo a continuación Dice lo siguiente La Claudita Bienvenida Claudita intruso Y dice Con el hashtag de hoy Sin miedo intruso Después de tener mi bebé Se me empezó a caer el pelo Al extremo de quedar pelada No al extremo No al extremo de quedar pelada Gracias a Bovenoff Pero igual es desagradable También pasa A mí me pasó lo mismo Con el tema del nacimiento de León Y todo el tema personal y emocional De su enfermedad A mí se me cayó mucho el pelo Y después de llegar al programa Que conducía Y no poder seguirlo animando A mí se me cayó más Seguió cayendo el pelo Porque el tema del pelo es un tema que podría sonar un poco digamos lo superficial Pero me parece que es un poco más profundo Pero lo que sí es superficial Es lo que le pasó ayer a la señorita Javiera Contador En su debut en el matinal renovado de TVN ¿Lo dice el GC o no Rusia loca? Así es Injustas y superficiales críticas Que más que tienen que ver con el desempeño de Javiera Tienen que ver con su look ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar eso? Las mujeres en la televisión Tenemos un informe y luego analizamos Aquí en el piso Así como había críticas malas También había súper buenas Hay gente que también te vio súper linda A mí me gusta como de dedo Y a mucha gente no le gustar Y eso como es así Ayer empezó el renovado matinal de TVN Con nuevo nombre, otra escenografía Y diferentes animadores Un espacio que buscaba ser novedoso Y repuntar la sintonía a esa hora Pero una vez más El ojo crítico de los televidentes No estuvo en el contenido Sino en el look de su conductora Javiera Contador ¿Qué distinto tiene el nuevo matinal de TVN? La ropa del terror de la pobre Javiera Contador Los veo igual de fome Una pena Muy buenos días Javiera Contador Préstame el disfraz de circo Horror to look Increíble que la Javiera Contador Aún se siga vistiendo tan mal Se ve diferente escenografía Con el mismo formato Lo peor El look de la Javiera Contador Su asesora necesita asesoría Me encanta la Javiera Contador Pero porfa Que contrata una asesora de imagen urgente Fuimos a buscar a la animadora Para saber qué le parece Que una vez más La critiquen por la ropa que usa ¿Son injustas las críticas? ¿O el matinal debería cuidar Y asesorar mejor a su principal rostro femenino? En realidad Así como Había críticas malas También había súper buenas Gente también te vio súper linda No era tan generalizado Quizás como en otro momento de la vida Así que tampoco me es como Que te diga Ay sí, en realidad Es terrible Porque no lo sentí así También sentí como Buena onda también Siempre hay gente que no le gusta Siempre, siempre, siempre Y tampoco me es tanto tema Y también gente que decía ¿Para qué se preocupan de eso? Pero en general No me sentí así como Mayormente atacada Por el look tampoco Para nada Esta no es la primera vez Que Javiera pasa por lo mismo Cuando era conductora Del matinal de Mega Siempre se hablaba De los desafortunados looks Que escogía ¿Qué sentirá la actriz Cuando todos le hacen Estas superficiales críticas? O sea, siempre va a pasar Y es el riesgo de estar en tele Y eso Pero yo como que me siento tranquila A mí me gusta como veo Y a mucha gente no le va a gustar Y eso como es así Y nada Uno sabrá como se lo toma O cuánto te afecta La verdad es que Yo creo que te tiene que afectar Lo menos posible Porque finalmente No sé en qué te aporta Finalmente Quizás en algún momento de mi vida Fue como mucho más masivo Ahora lo sentí Sí, un par de Por lo menos los que me llegan a la mía Mucho más Menos masivo Y también había mucha gente Que decía que te veía súper bonito Que le gustaba Muchas personas en Twitter Pedían a Javiera Que por favor Tuviera un asesor de vestuario Pero resulta Que Javiera cuenta Que sí lo tiene ¿Cómo escoge Javiera su ropa Y qué prioriza Al momento de elegir sus prendas? No, trabajo con Pablo Galve Y también vamos mezclando Obviamente me tengo que sentir cómoda Así hacemos trabajo Con alguien que me asesore Y me ayuda Sus compañeros de programa También tienen una visión al respecto Y la mayoría Apoya a la conductora Porque aseguran Que lo importante Es que ella se sienta bien No, de verdad A mí me gusta La Javiera Que sea contenta Con su ropa Cada uno tiene unos vestidos Que nos va bien Que nos gusta Que nos atrae más confianza Y no hay que criticar nada de la ropa Es lo que hay adentro Lo que vale No el color del frasco No todos tienen obviamente La posibilidad de opinar Lo que estimen conveniente Cuento que se vea guapa Está bien ¿Qué te parece que las críticas a Javiera Siempre sean superficiales Sobre su look Y no con respecto A su calidad de animadora? ¿Qué haces tú Cuando las personas Critican la forma en que te vistes? ¿Qué pasa? Oye Estamos muy felices ¿Qué pasa? ¡Ay, no! ¡Ah, soy maduro! ¡Vamos, que se puede! ¿Qué es para ustedes? Que les bajó el índio No, que no puede María Catrian dice lo siguiente A Javiera siempre la molestan por su look Yo encuentro que es su estilo Sin miedo a intrusos Y tengo otra pregunta en el que sé Que dice así Atención ¿Debe una animadora vestirse bien? ¿O solo me faltó el acento En la primera O de esa palabra? ¿Importa su desempeño? Tu respuesta, Nati Yo creo que se debe vestir bien Y hay cosas positivas Con respecto al look de Javiera Contor Por ejemplo, el color rojo En Feng Shui dicen que el color rojo Cautiva la atención Obviamente como animadora Ella quiere cautivar la atención del resto Así que el color rojo está bien La camisa me parece bonita Pero yo le hubiese puesto Por ejemplo, un jeans Un jeans azul tradicional Con esa camisa Hubiera sido mucho mejor O si no Una falda tubo Que termina apretada abajo Porque esa falda más alta abajo No le hace justicia Y otra cosa Que dentro de las señales comunicacionales Que entra con la ropa Las campañas políticas Generalmente Se remangan La camisa Porque da señal de trabajo Y de confianza Así que ese es un punto positivo Con respecto al vestuario de Javiera Contador Puedo agregar algo Porque hoy día Javiera Contador Estaba leyendo la crítica Que hace la remote Del buenos días a todos Y hace alusión a Perdón, muy buenos días Y hace alusión A la vestimenta de Javiera Contador En donde ella también Lo tira para el chiste Porque como que dice Que se está preparando Para los próximos Juegos Olímpicos De esto que ella hace como Sayonara Yo encuentro que de verdad Es una tontera Que critiquen a la Javiera A mí me gusta como lo hace El puesto que tiene su estilo Hoy día sería estupenda No sé Como que se trajeron En contra de Javiera Y por qué por ejemplo No alegaron en contra del francés Que habló menos Que Marco Enrique Declarando por el jet privado ¿Por qué? ¿Por qué? Es verdad No hablamos de nada Yo siento que ahí Yo estoy contigo En el sentido de que Ok Puede gustarnos o no la ropa O sea de verdad que La gente puede decir Oye la ropa es fea Ok yo vi la blusa Y dije Yo encuentro que no es para la tele ¿Cachai? Personalmente Con lo poco que uno aprendió acá Porque yo tampoco sé vestirme bien Que se la devuelve a Cico Trujillo Así que Ah no No era de Cico Trujillo Pero no es lo importante Estaba debutando un programa Se acabó un programa De más de 20 años En la televisión Estaban intentando renovarlo Hacerlo debutar Es como simplificar El trabajo de ella No pudiste ocuparte De la ropa de la animadora Sí es importante Pero no lo es Lo más importante Claro Pero sabes que lo que pasa Lo que pasa Perdón ¿Puedo terminar mi punto? Lo más importante Era el contenido Cómo ella lo hacía Si estaba entusiasmada o no Si lo hacía bien o no Si mantenía el ritmo del programa Exacto Pucha Pucha Mira vamos a preguntarle al público Que es lo que está opinando Cerca de esto Nati Léeme Me cierras la idea Vamos con Marisa Cárdenas Que dice Pero si ella se siente bien así Y hace bien su trabajo ¿Qué importa cómo se vista? Sin miedo a intrusos Es verdad Yo creo que hay muchas personas Que ven el programa Por cómo se visten los animadores O sea de hecho Escriben yo Cuando reviso No es que sea Sapa Pero reviso las redes sociales De algunas animadoras De la televisión Y se le dice Ay me encanta como te vistes Incluso a nosotras mismas nos pasa Te veo para saber Qué look utilizas Lo que no pasa Con Jan Porque la gente lo ve Porque la gente lo ve Porque él es seductor Porque es encantador En el caso de Javier En oportunidades También lo ven por eso Atacan a la Javier Con los mismos de siempre Con todas sus opiniones Pero antes vamos al switch Tengo una teoría Que es muy estúpida Pero la voy a dar igual Porque tengo la venia del jefe Vamos a dejar de lado A Hola Chile Que es el mejor matinal De la televisión chilena Y además son nuestros compañeros Y mujeres primero Que nos acompañan Pero si ustedes ven Los otros cuatro matinales El del 3, el de TVN El de Mega y el de Televisión Se han fijado que dos de ellos Tienen a modelos Es que ese es el punto Que yo tenía que decir Todo el rato Modelos Una es Carola de Moras La otra es la señorita Que no mencionamos Y los otros dos Tiene a actrices O personajes queridos Por el público Oye Y se dice lo que me pasa Y se dice lo que me pasa Que entre esas dos conductoras Modelos Siento que hay una competencia Entre ellas Como por debajo De no sé De la marea Digamos De quien se viste mejor De quien está más guapa Porque fíjate Que desde que llegó Carola de Moras Al matinal de Chile La otra conductora Como que se ha preocupado De estar más flaca De estar más guapa Se dieron cuenta Que como que le puso Una inyección de look A su día Sí Sí La competencia O sea perdóname De repente Incluso la encuentro Un poco overdressed Que es lo que es overdressed Que se viste Me encanta como se viste Pero que de repente Para un matinal Le encuentro que es un poquito Too much Un poquito Pero no es simplificar Querido Michael Roldán El trabajo de alguien Que además Lo ha hecho Con tanto éxito No es como minimizar Lo que es su desempeño Profesional Al enfrentar las críticas Solamente relacionadas Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo con que el vestuario No puede ser el protagonista Ni el principal foco de atención No considero que preocuparse El vestuario De alguien que está En una pantalla de televisión Que es un comunicador Donde el vestuario Y la Gatina va a caer Una clase También comunica Sea Yo creo que nosotros Estamos minimizando El poder del vestuario Tampoco nos pisemos La capa entre superhéroes Por algo Todos los canales Tienen Una asesora de vestuario Catita Esperame un segundo Por algo Todos los canales Tienen asesora de vestuario Nosotros mismos Nos preocupamos Y nos tratamos de ver Lo mejor posible En pantalla Creo que no es lo principal Pero que si es un elemento Super importante Javiera Contador Sobre todo cuando está Debutando En un matinal Donde la alegría Que ellos les pidieron Se mal tradujo ¿Está bien dicho? Sí A mi parecer En el vestuario De la Javiera Quiera mucho Concuerdo con la Nati Algo más básico Más simple Era muy llamativo Para arriba O a ver Un poquito equilibrado Pero creo que es importante Que es un elemento importante Y en la época Decir Sabes que yo soy El mejor de la televisión Así que puedo andar Como quiera No porque la gente También merece Un respeto De parte de nosotros De decir Oye por último Te trataste de arreglar De verte bien Te resulte o no te resulte Al momento de pararte En una pantalla Pero es que esto depende De lo que te dice La gente también O sea Hay claro que la gente Que alegó sobre esto Es gente que probablemente Ve mucho gusto Y se cambia el canal Y lo único que hace Realmente es trolear Entonces ¿A quién realmente le importa Si el discurso Que entrega Javiera Contador A mi me gusta Me importa Me importa súper poco Cómo se vista Me importa súper poco Cómo se ve Si una persona Me entrega un contenido Que a mi me entretiene A mi me da lo mismo Cómo está vestida Ahora Al ver a primera vista Obviamente que llama la atención El vestido de Javiera Contador Es que distrae Llama la atención No sé si distrae tanto Pero llama la atención Sin duda Entonces eso es lo que pasa Que el troll es troll Solamente porque ve la ocasión En este caso La encontró Pero más allá del troll Osvaldo El vestuario es parte De la comunicación Es parte de lo que queremos Decir Muy breve para terminar Sobre todos los programas matinales Mi repudio para Osenoff Que siempre se olvida De mujeres Está bien Michael Roldanzi Nadie está en desacuerdos Obviamente también Hay que comunicar con la ropa Si no efectivamente No tendríamos Una asesora de vestuario Todos nosotros también Que se preocupa por nosotros Y nos ayuda Si nadie lo ha desconocido Eso Si a lo que vamos Es que no puede ser Lo más importante El día del debut Y ahí el error No es de ella El error es de otra persona No sea Porque Perdón Porque la ropa Trae Porque Es que eso No hay ni idea Que tú escoges Que el troll Seguro sea para otro lado Yo me imagino Que si tú eres La animadora De un programa Porque no eres panelista Eres la animadora De un programa Tenemos el debut El rostro ancla A mí me ha pasado Que he reemplazado A la Jenny Y me han revisado El vestuario Y han dicho Cuál es el más adecuado Yo me imagino Que acá La persona que supervisa El super jefe Tiene que estar en todo A pesar de que tenga Contratada a una persona Especialista en eso Que es el primero Que se condorea Digamos Que es la persona Especialista en eso Para eso le pagan Para eso le pagan Digamos Para decir Oye esto va a distraer Es mucho para el primer capítulo Todo lo que ustedes Están diciendo Ninguno de nosotros Lo desconoce Si es verdad todo eso Pero no puede ser En lo que se queda a la gente Ahí hay un error Que no es solo De Javier a contadores De otra persona Extenda Que tiene que mirarla De afuera Y decir Bueno sabéis Que esto es mucho Está extrañando El asesor Que ella citó En el informe Recuerdenme el nombre Pablo Galvez Me da la sensación Que lo decía Como para la noche Porque no sé Porque es el mismo Que trabajó Con Carola Y sé que tiene exclusividad Por ejemplo Ayer Jenny Tú estabas con una camisa blanca Un collar Y un jeans Y unos estiletos Como color plateado O como un gris ratón Bien oscuro Bellísimo Y claramente Eso es clásico Y no distrae para nada Pero obviamente Tenía detalles Que hacían Que igual llamara La atención Tu look Porque tenías Un collar muy llamativo Imagínense Javier ha contado Con una camisa blanca Un collar llamativo Maxi accesorio Unos jeans Porque ella es muy simpática Es muy informada El problema Es que el foco de atención Se va hacia una falda Y una camisa multicolor Y un moño parado También No sé si es Se saca Claro Pero es muy informante Por eso te digo Pero yo entiendo También la buena intención Porque a veces Cuando uno tiene algo Muy importante Se pone todas las challas ¿Cierto? A mí también me ha pasado Yo entiendo la buena intención De Javier Pero ahí tienen que tener Un equipo Que le diga Oye Ese esquema simple De repente Te vas a ver mucho mejor Y sabes que es heavy Porque a uno también De repente a Roberto Le cuesta Hay gente que tiene El don de la belleza Que ha trabajado Un programa de moda Como la Cata o la Nati Pero hay otras Como yo por ejemplo Que nos cuesta El caso de ella Siempre ha sido Como el talón de Aquiles De la Javi Por eso yo estoy muy Con Osvaldo Yo creo que la gente Aprovechó un Quizás un punto En donde siempre Se ha criticado a la Javi Para aprovechar esto De verdad A mí me parece Una pelotudez Estar hablando De si se veía bien Si se veía mal Ella está de lunes Igual que nosotros En un panel Quizás va a haber Días que saber mejor Días que saber peor A mí no me molestó De verdad Yo encuentro que la Javi Tiene un estilo Que es inigualable En la televisión Y es su propio estilo Y a mí me gusta Y cerrando un poquitito El tema Yo también Oye pero no lo cerréis tú Porque queremos seguir hablando Perdón Yo también La gente viene también Y evidentemente Se preocupan Desde el notero El look del notero Hasta Obviamente los animadores En una mayor preocupación Porque son los animadores Son los dueños De la casa Entonces insisto Yo creo que es Mala onda Nomás es como criticar Y lo he criticado Ya Roberto Muchas gracias Hoy es 14 horas 12 minutos Y vamos Atención No quiero que sea No quiero nada Porque Vamos a echar al agua A un periodista De la televisión ¿Ustedes sabían Que el señor Fernando Solabarrieta Asistió Al cumpleaños De El Rayo Más conocido Como Usain Bolt Pero eso Eso no es lo importante Porque en un video Que yo no sé Si Solabarrieta Sabe que fue público Aparece Fernandito Con una coqueta rubia Quiero ver Te van a pegar en la casa Solabarrieta Póngale play Jenny eres tú Prima Ahí está La misma Párale Párale Es la misma Que usted usa Inglaterra ¿Quién es la familia? Triple Triple O Hay que contextualizar Espérale Listo Espérame Hace unas dos o tres semanas En el programa Mucho gusto Ivette Vergara Le paró el carro A Solabarrieta Por una foto En Instagram Con una señorita Entonces nosotros dijimos Lo primero que pensamos Dijimos ¿Habrá sido La misma rubia De este video La de la foto En el Instagram De Solabarrieta Hicimos una votación En la oficina Y llegamos a la conclusión Que no Si me dan la foto Por favor Podemos conversar Alina Moin Era la rubia Voz en off Alina Moin Justamente La rubia Que aparece en esta foto De el señor Solabarrieta Que es una fotografía Que subió El 3 de agosto Y que ya acumula 2.899 Me gusta A mi me parece Al igual que Osvaldi Que no es la misma rubia No, no Es otra rubia Pero yo creo que En favor de Fernando Solabarrieta Me tocó viajar A Sudáfrica De hecho Estábamos en el mismo avión Y después compartimos En varios eventos Y carrete con Fernando Solabarrieta Y se portaba bastante bien Sí, o sea Yo lo vi por lo menos ahí Bien tranquilo Pero ha pasado mucha agua Abajo el boludo No pongo la mano al poder No quiero ponerle Oye, pero Pero a Usain Bolt Lo mandaron para la casa Después de este cumpleaños O sea No, no es eso Aunque se estaba comiendo Como a tres al mismo Así que estuvo Andaba con la, no sé La modelo súper, súper, súper De... No, andaba con la ex La ex de un narcotraficante No Con la que andaba carreteando Es la ex de un narcotraficante A la casa Ya él, su polola Digamos Es una súper famosa también No es como No es como cualquier persona Entonces Fue súper público Lo que pasó con Usain Bolt En medio cagüín Pero Veo ahora que Fernando Solabarrieta Podría estar metido En el manzatagüín también Oye, que heavy la reza Oye, pero Es como te delata Oye, pero La ex de un narcotraficante Él lo subió Pero si Él lo subió Porque él está haciendo una Ah Él subió el video No, porque él está haciendo Un selfie video Yo dudo de que si Fernando quiera bailar Con una rubia Él mismo también se autograve Se echa al agua, digamos Un autogol sería esto Ya que le gusta el fútbol Eso sería un autogol Ahí están las dos fotos Que nos ponen el director Pero no es la misma Ahora Al Instagram Por lo menos Él no lo sube Tal vez lo subió a otra cuenta Yo estaba revisando acá Pero mira ¿Y cómo supimos nosotros? Buena pregunta Que vos se lo respondes Porque todos los supos No sé Pero en el Instagram De Fernando Que yo estoy acá revisando Mantiene la foto con la rubia Que de hecho dice Es mi gran amiga Compartiendo río Y todo el tema Pero el video De la fiesta No lo vi Oye Estas imágenes Del cumpleaños de Usain Bolt Están en un sitio web mexicano ¿No? De ahí fue de donde sacamos Estas fotos Que eran O sea Este video Perdón Que era generalizado El cumpleaños de Usain Bolt Salía a su lado Ahí está Ahí está Ahí está El selfie El da la impresión Que él se mete Tú decís ¿Qué es el selfie? Se está grabando Y él se mete Mira, mira, mira Claro, está grabando Como de afuera Y él se mete a la foto ¿Cachai? Pero te digo Dos cosas Dos cosas Una cosa Es ir al cumple de Usain Bolt Que yo lo encuentro Lo mal Lo mal Lo mal Lo mal Lo mal Maravilloso Y la otra Es que Obviamente Obviamente Si Bess le pintó el mono Por una amiga periodista No se va a poner muy contenta Con esta imagen Que tenemos ¡Oh! Somos malvados Somos influencios Y estamos en todo Parabéns ¿Qué es lo que yo no me pongo contenta? Yo tampoco Yo tampoco Yo sabía Porque hay antecedentes también Los Juegos Olímpicos de Río Probablemente sean Los Juegos Olímpicos Más hot De la historia Se repartió por cada uno De los deportistas 42 preservativos A cada uno Es más Las autoridades hablaron De que las cañerías Estaban repletas En la ciudad deportiva Repletas de preservativos Y no podían destaparlas Tuvieron que llamar A la gente encargada Que sacaran Todos los preservativos Que estaban ahí ¡No! Es así Es El río Es el aire De esto Algunos deportistas Lo mandaron para la casa Por tanto Pero ¿sabes qué? Yo estoy con los baldes Yo creo que Al propio Bolt De hecho yo creo que acá Estoy con los baldes Yo creo que él se está grabando A mí lo que me preocupa Es cuando abre los ojos Si Usain Bolt También estaba detrás De Fernando Solarte Después de ver el video Usain Bolt Es peligroso No se está grabando Porque graban primero Como el escenario ¿Cachai? Como el escenario Luego graban a la rubia Después graban Aclaro como ahí Y después Como que él se cuela Así en la imagen Como para salir también ¿Cachai? No siento que Yo quiero hablar de celos Porque ¿Qué es el tema? Celos de tu boca ¿Qué se hace Cata Cuando las dos personas Son públicas Y guapas Y tú veis Ves Ocupa el lenguaje Tú ves que tu novio O tu marido Está expuesto A este tipo de tentaciones En el mundo mundial Del deporte Bueno pero mi amor O sea las tentaciones No solamente están En este medio Las tentaciones están A la vuelta de la esquina Cuando trabajan en un banco Cuando trabajan Por supuesto O sea Las tentaciones existen Mientras haya Un hombre o una mujer O dos hombres O sea lo mismo La tentación siempre va Sí Lo de todo no lo está En esas edades Que uno anda tan No sé Con la Quiero hacer una pregunta Estamos cerca de la tumbadera Sí La Mariela Estefanía Está con nosotros Michael Roldán Así es Si nos está escribiendo Dice Chan 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 Le van a pegar Le van a pegar Pero sí Confianza Y le tiene que dejar Los celos Es raro el tema De Ives Vergara Porque efectivamente Cuando Voz en off Nos comenta Esta fotografía Con su amiga Ruby Enrique Ella hizo el tema De que estaba muy celosa Ha hablado En mujer glam En algún momento También comentó Que era celosa Celosa de su intimidad También Pero uno no sabe Si estos celos Son 100% real O es parte del show Para el matinal También A mí Eso es lo que me pasa Me produce como Una extrañeza Pablito Te voy a extrañar tanto Una extrañeza Entre saber realmente Si son celos reales Hoy Bet está haciendo parte Del show No Es que es estupendo Sabes que me llega aquí Un amigo amigo Que estuvo ahí No, no, no Pero es también Te ayudé Pero está sopa Me dice Que la otra La que estábamos hablando La que estábamos hablando Es Alina Moine Moine La compañera De Fox de Solabarrieta Y por la que Ivette Vergara Se enojó hace dos semanas Esa no es cierto La que sale en el video No es No es confirmado Por amigos de ella No más se va a enojarse La Ivette No me molestes Por mi hablamiento Le van a sacar La Oye Hasta todos somos Ivette Todos somos Ivette Todos somos Ivette No No se encanta Nuestra publicidad Porque nuestras cabras En la casa Son más carboneras Y cagüineras Que nosotros Mira lo que dice Nico Alfaro Y vamos a ver el video Dice Y las chicas El gesto de agacharse Y hacer un piquito No Hoy yo estoy loca Uy Quiero ver Ahí va a bajar ahí Un piquito Ahí Ahí No 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 Lo van a golpear A lo mejor No era un piquito Un pesito Mira Yo una vez Tuve la oportunidad De viajar con Fernando Solabarreta Casi un mes Para un mundial Y de verdad Que uno trabaja tanto Tanto que Con suerte Comer bien Con suerte Puedes ir a almorzar Etcétera Se nota que trabajar El día El día que ya Terminan Todo uno Se va a entretener Pero Fernando De verdad Como dice el Anadeli De verdad Yo estuvimos en Mendoza Que no fue menor Mendoza Ustedes se acuerdan Que por los chilenos Tuvieron que cerrar Algunos prostíbulos Disculpe que lo diga así Pero el chilenos Fue un poco necesitado Fernando se le ha dado Retro Con el quidito acumulado Sí, sí Estaba bastante acumulado En la casa Que estaban dando la pena Fernando es Súper Respetuoso Ahora ojo Que Ivette Vergara También fue Sería bueno Si nos puedes ayudar Con tal vez La fecha de esta fiesta Porque Ivette Vergara También fue Cuadro a cuadro El piquito No, no Pero debió Terminar ¿Qué entretenido es esto? Ivette Vergara También fue a río Fue a ver Un par de deportes O sea Con muchas fotos Con Fernando También andaba Con su hija Sí, lo vi Entonces tal vez A lo mejor Quizás En una de esas Tal vez Una amiga de ambos Ivette Vergara También está dando vuelta En esa fiesta Ojalá Por eso sería bueno Saber en que Yo me imagino Que nosotros Lo estamos mostrando Básicamente por los celos Que Ivette Ivette manifestó Y también por los celos Que ella misma manifestó Sentir De esta compañera ¿No es cierto? De Fernando Es que era tan guapa Entonces Si es que uno Es media celosa Si ese es el tema Al final Que también tiene que ver Con eso Con la confianza Con un montón de cosas Yo me imagino Que entre ellos Hay tantos años Que tienen un montón De confianza Y quizás Los celos Son un poquito más Para el juego Y nosotros Estamos entrando En ese juego Sí Yo creo que es eso Es algo heavy Te doy la palabra Al Ciro Valdo Pero Nati Si una pareja Tu y a tu marido Tu pueblo Viaja mucho No puede ir Ya te digo Tenés que hacer La vista goza Yo creo que Ivette Está operada De los nervios O sea No tiene ninguna otra opción Porque Fernando Viaja un mes Un mes y medio A Sudáfrica A China A Mendoza A todos lados Entonces en el fondo Tendría una úlcera Ivette Si lo pasara mal Con cada uno De los viajes Tenía que confiar Y de hecho Compartí hace poco En un evento Con ellos dos Y ella se veía Muy tranquila Y ella conversaba Con todo el mundo Muy sociable Y ella no estaba Ni ahí Hacía su vida tranquila O sea Se veía muy en paz Qué bien Me alegro por ella Paulino nos escribe Dice desde mi perspectiva Solabarrita Está como en pose De selfie No de colado Igual le pegarán Jajá Y eso es lo que quiero Y yo Podemos tratar Este tema Con altura de mira Y hablar Y comentar Y todo lo que tú quieras Pero si esto me pasa a mí Me matan Me matan A mí me voló la calle Y yo bailando Con una mina allá A mí me matan acá Da lo mismo Lo que yo opine Me matan ¿Sabes por qué? Perdón ¿Tú que alguna? Perdón ¿Tú que alguna vez te joteaste Ben Vergara? No importándote Que esté casada Digamos Una opinión Desde la vereda del Jote Por favor Ahí hay un Ahí hay joteo Ahí hay joteo Pero hay un joteo El joteo de intrusos Yo le voy a decir Porque es un joteo Más inteligente Porque él se está Autograbando Y está diciendo Pero mi amor Si yo me grabé O sea He grabado esto No soy tan corto Pero ¿saben qué? Ahí es donde se cae La teoría De Osvaldo Y de Roberto Que muy buenamente Están tratando De prestarle ropa A su laberrieta Es porque él No la subió A sus redes sociales Esto está en un video Del cumpleaños De Vol Que está en una página Web Es que eso calienta Todavía Él no se grabó Pero por eso Cuando pillai al gallo Que te mintió Y la subieron Por redes sociales Más fácil Todavía Dice Más fácil Le mintió No, bueno No sé Omisión Perdón No subirla Es omisión Que es lo mío Mi amor ¿Qué estás haciendo? No, estoy súper cansado En el hotel Mi amor Pero no fui Mi amor Porque me quedé acá En el computador También si mi marido Me invitaron al cumpleaños De Usain Bolt Y no fui También lo mandan No, no fui Obvio Bueno, no, no No, no, no Dice Danny Lover Dice Solavarrieta Al parecer hoy Duerme en el sofá Déjate una Solavarrieta Pero mira Dejame agarrarme las palabras Roberto Porque nuestro periodista Gustavo fue Y habló con Ivette Vergara Y tenemos declaraciones Que en este momento Se están cortando Para ser emitidas Y Gustavo Me entrega ciertos antecedentes De lo que dijo Ivette Vergara Por ejemplo Existía una duda Acá en el panel De si ella tenía conocimiento De esta fiesta O si se enteró A través de esta página mexicana Ya 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 Brevemente ¿Qué creen? ¿Ale se enteró por la página O sabía? Por la página Sabía Sabía Por la página Yo creo Por la página Por la página Por la página Sabía Sabía Un aplauso Para el macabeo De la barrieta Es que si yo voy a Contraño de vol También le voy a Me pitar un arco Ya, pero eso no Un antecedente Oye, pues a lo mejor Ella dijo Si sabía Y no sabía Quiero soltar todo Porque A ver si acertó Ay, suéltamelo todo Hay que revertir Jenny 226 Pero sí, dice que Ella sabía Que estaba al tanto Del tema De esta fiesta Dentro de sus declaraciones Utiliza la palabra ¿La digo o no la digo? Sí Es un carabato Nos estamos yendo Es un carabato Utiliza la palabra Jueguito ¡Epa! ¿Jueguito? Jueguito Jueguito Dentro de Puede ser ¿No cae en ese jueguito? Puede ser Alternativa a que haya dicho Esto es un jueguito Y cero celos O alternativa a B Que haya dicho Le va a ir mal en la casa Por este jueguito Cuando juegue Se hace verdadero Dale, rápido B La B B B, 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 B A ella le dijo A esa amiguita A esa amiguita A la amiguita No, por eso Es que haya dicho ya Jueguito Sí Pues eso Es un jueguito La amiguita Es falta al dios Y ven con Usain Bolt Ahí vamos a ver qué pasa Eso sí Fue con el palo de Selva Oye recién Bienvenido de Selva Oye ¿Se fue la cocina o no? ¿Se cambió la tazza? La gran vida Ya lo revé en Instagram Nati Chilete en Instagram Qué ordinario que fui Nati Chilete Mándale un agradecimiento A toda la gente A lo largo de Chile Que sintoniza la red Muchas gracias Por su sintonía Y hay un cumpleaños Oye Perdón que me tome Un segundito Para saludar A uno de mis mejores amigos Que hoy está de cumpleaños Él se llama Mario Muñoz Y después de mostrar Su foto al aire Le van a caer Las mujeres Como ninguno Feliz cumpleaños Mi perro Nos queda todavía Un minuto de programa Para que Háganlo bien Nada Arroba por Ipola Síganmelo Pasamos bien ahí Y a Michael R.V. También síganlo Porque me encanta Yo sé que me rebe Que inauguré Esa cosita de las historias ¿Cómo se llama? Stories Me dijeron que había subido mucho Así que hoy día voy a subirme Lo intenso Oye Yo nunca lo he hecho ¿Nunca? No ¿Quieres hacerlo ahora? Todavía no lo he hecho Yo te enseño Yo te enseño Yo quiero dar ¿Quién sabe Quillota? ¿Compleaños? Jorge Olvaceta Sí pues Olvaceta Hay un gatito perdido No Un gatito perdido Es arroba M No la llamen ahora Por favor Sí por favor Arroba Madesour Es M-A-D-E-S-O-U-R Busca mi gatito Tiene solo ocho meses Estaba en la calle Los españoles Con la calle Cardenal Odiedo Puenteal Hay twitters Twitter Y cierro el programa Con un tweet Del loco Tito Que dice Estoy llorando Así va a gritar So la fruta Esta noche Somos intrusos Nos vamos a almorzar Gracias por vernos Soy la voz en off Imagíname Nos encanta estar aquí Adiós Acuérdense hasta que nos escribas Para las reinas de la noche Para que nos manden Sí ¿Por qué se quieren ganar Suscríbete Suerte chiquillos ¿Por qué se quieren ganar Para que nos manden Suscríbete Suscríbete Suscríbete